Okage. Forjado en un dios, espada dotada al principio colmillo blanco 121 o pasó mucho tiempo hasta que un gran número de ninjas de Iwa y ninjas de las nupes llegaron a la frontera. Esta vez, el campo de batalla elegido por los tres países principales seguía siendo el reino de la lluvia. Esta vez, ni siquiera Sansou y Wanzhou pudo detenerlo, pero varias partes involucradas en la batalla también lucharon intencionalmente en el área marginal. Y los ninjas Iwa y Kumo todavía querían avanzar hacia Konoha. Sin embargo, los ninjas de Kumo y los ninjas de Iwa que no tenían superpoder de combate tuvieron muchas dificultades para avanzar, después de un año y medio de entrenamiento. La fuerza de Sanin se ha mejorado aún más. Junto con la poderosa bestia psíquica, se puede decir que los ninjas de las dos aldeas fueron suprimidos temporalmente sin una ventaja numérica. Sin embargo, esta situación empezó a tornarse incómoda a medida que el enemigo ejercía más fuerza. Sarutobi Hiruzen no tuvo más remedio que empezar a dejar que clanes poderosos fueran al campo de batalla, y el primero en llevarse la peor parte fue el clan Uchiha. Por esta razón, Sarutobi Hiruzen también le explicó la situación a Naraku. Por otro lado, el clan Uchiha también está celebrando una reunión para discutir si ir al frente esta vez. Genial. Los Uchiha definitivamente brillaremos esta vez. Sí, debemos sacar a relucir la gloria de la familia de Jutsu de Ojo número uno de Konoha. ¿Qué clan Yuga? No son nada frente a nosotros los Uchiha. Uchiha Kianjue miró a la gente que estaba abajo. Uchiha tenía un gran espíritu de lucha y asintió con satisfacción en su corazón. El clan Uchiha a veces es demasiado arrogante y tiene otros defectos de carácter, y trabajan para el departamento de seguridad de Konoha, lo que hace que toda la familia se sienta un poco fuera de lugar en Konoha. Uchiha Kianjake, como paloma, quiere usar esta guerra para cambiar la visión que la aldea tiene de los Uchiha. Sin embargo, no sabe que los prejuicios del corazón de la gente son tan grandes como una montaña. Cuando los demás empiecen a discriminarte, si eres fuerte, los demás te tendrán miedo y te odiarán en sus corazones. Si eres débil, los demás serán codiciosos. Se puede decir que Uchiha Madara abandonó Konoha con el nueve colas y quiso destruir Konoha. Más tarde, Uchiha fracasó en su intento de rebelarse en Setsuna y fue encarcelado por Senjuto Vibama. Los que le suceden son todos ejecutores de la voluntad de Senjuto Vibama. Los Uchiha de Konoha nunca podrán cambiar de rumbo. Nunca será realista confiar en el trabajo duro y el sacrificio para obtener el reconocimiento de la aldea. En este sentido, el anciano Uchiha Ming lo ve más claro. Pero no hay forma de evitar esta guerra, ni palomas ni halcones. De pie en el escenario, Uchiha Chigake comenzó a señalar a los generales. Uchiha Dengen, Uchiha Yambin, Uchiha Bokian y Uchiha Fison. Los cuatro tienen poderosas herramientas forjadas por Naraku. Espero que tengan un buen desempeño en esta guerra. Trabaja duro y consigue grandes logros en la batalla, y luego le pediré a Naraku que te forje armas más fuertes. Uchiha Kiyan-yue parece haber descubierto el poder dominante del líder del clan. Sí. 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 Debido a la existencia de Uchiha Ming y Uchiha Naraku en el clan Uchiha, su estatus ha sido suprimido y los derechos del líder del clan también se han comprimido. Él siente que esta guerra es una oportunidad, una oportunidad para recuperar su gloria como patriarca. Muchas fuerzas de combate del clan Uchiha marcharon hacia el campo de batalla de manera poderosa bajo el liderazgo de Uchiha Kiyangake. Uchiha Bokian miró a los ninjas de Kumogakure en el campo de batalla, sin sentirse en absoluto asustado e incluso sintiéndose un poco emocionado. Tiene dos puntos de confianza. Uno es el Sharingan de 3 Magatama en sus ojos, y el otro es el Leishin Dao en su mano. Como arma con atributo trueno, Uchiha cree que definitivamente ejercerá su poderoso poder de combate en este campo de batalla. Uchiha Bokian, que sostenía el Thunder Walk, rápidamente eligió un Junnin especial de Kumogakure. Este Junnin especial también usa una espada, tiene un nivel sólido de esgrima y tiene un buen control del estilo relámpago. Los Junnin que actualmente están intimidando a Konoha sin control en el campo de batalla. Uchiha Bokian se lanzó a correr con la espada del trueno en la mano, y este Junnin especial tampoco tenía miedo. Como un ninja que confiaba en sus habilidades con la espada para convertirse en un Junnin especial, estaba seguro de que sus habilidades con la espada no serían fácilmente derrotadas. Unió su chakra a la espada ninja en su mano y atacó a Uchiha. Esto se debe a que los rayos pueden conducirse a través del metal, y Kumogakure desarrolló especialmente el ninjutsu de encantamiento estilo rayo que no requiere ningún sello. Ding. Las dos armas se tocaron. Ambos bandos tienen mucha confianza y el Junnin especial confía en que su espada ninja encantada puede conducir electricidad y causar un gran daño. El oponente debe quedar paralizado por esto. Sin embargo, pronto descubrió que la espada ninja de Uchiha también estaba unida al chakra estilo rayo. Además, su amada espada ninja en realidad rompió un gran trozo de hierro durante esta colisión. Justo cuando estaba a punto de recibir algunos ataques básicos. Uchiha Bokian usó los tres Magatama Sharingan para liberar Genjutsu, y el Junnin especial se horrorizó al descubrir que en realidad estaba paralizado por un rayo. Este es Uchiha Bokian usando el doble efecto del reflejo de la bala de rayo y la mejora del ataque para transmitir los truenos y relámpagos de la espada al cuerpo del Junnin especial. Más tarde, fue utilizado por Uchiha Bokian. La habilidad con la espada de Uchiha era tan buena que mató a este Junnin especial de un solo golpe. En ese momento, el Junnin de élite de Kumogakure, Shiuda, también descubrió la situación. El joven en el que estaba optimista fue derrotado fácilmente por el enemigo en el manejo de la espada. Incluso si es Uchiha, no debería estar tan relajado. No pudo evitar sentir que el enemigo frente a él estaba en problemas, por lo que acudió a Uchiha Bokian. Shiuda le dijo a Uchiha Bokian. Uchiha, eres muy bueno. Pero cuando me conoces, tu suerte se acaba. Uchiha Bokian miró al hombre negro que tenía frente a él y sintió el impulso del hombre que tenía frente a él. Sabía en su corazón que esta persona podría no ser tan simple, pero solo estaba emocionado en su corazón. Uchiha, que es capaz de despertar los tres Magatama, ya posee la fuerza de un Junnin. Con la ventaja del Sharingan, es suficiente para luchar contra un Junnin de élite común. Y obtuvo la espada del trueno que le dio Naraku, en este campo de batalla luchando contra Junjin. Quiere probar sus límites. Shiuda también estalló con su propia intención asesina, usando el chakra estilo rayo para estimular su cuerpo a activarse, y usó el chakra estilo rayo para encantar la espada ninja, que era más poderosa que el Junnin especial en ese momento. Tan rápido. Uchiha Bokian simplemente suspiró y se dio cuenta de que Shiuda lo estaba atacando a una velocidad aterradora. Utilizó el Sharingan de tres Magatamas para observar la trayectoria del movimiento del enemigo. Aunque era más lento que su oponente, con la ayuda del Sharingan de tres Magatamas, pudo predecir parte de la trayectoria del ataque del enemigo con antelación. Está esperando trabajo y tiene mucho tiempo para usar rebotes de rayos y mejoras de atributos. Din. Las dos espadas ninja se tocaron. Lo que sorprendió a Shiuda fue que un chakra de atributo trueno estaba intentando introducirse en su cuerpo a lo largo del amado cuchillo en su mano. Originalmente, con sus logros en el estilo rayo y su poderoso chakra del estilo rayo, habría sido imposible que esto sucediera. Solo podía aumentar el chakra del estilo rayo para compensar el rayo en la espada. Lo atacaron con varios cuchillos sucesivamente y algo aterrador le ocurrió. Su amado cuchillo en realidad rompió un pequeño trozo de hierro. Aunque la espada ninja de Shittuda no es tan buena como la espada ninja forjada por Nyaraku, también está forjada por un famoso artesano y tiene mucho metal de chakra agregado. En batallas anteriores, siempre era invencible e incluso podía cortar las armas del enemigo cuando estaba encantado con chakra. Como resultado, fue reprimido por la espada ninja de su oponente. Después de que Shihuda se distanció, observó atentamente la espada ninja en la mano de Uchiha y descubrió que la hoja de esta espada ninja era de color púrpura y la hoja era de color púrpura oscuro. Parece como si se hubiera añadido un metal precioso, y el cuchillo emite un halo púrpura brillante y sensual bajo la estimulación del chakra estilo rayo. Shittuda gritó. Esta debe ser la espada ninja forjada por Uchiha Naraku. Uchiha Bokian no pudo evitar sentirse un poco orgulloso después de escuchar lo que dijo su enemigo. Es como si condujeras un coche eléctrico mientras que tus compañeros de clase solo podían ir en bicicleta. Cuando tus compañeros de clase iban en bicicletas eléctricas, tú conducías un Xiaomi Su-7. Lo principal es que sea genial. En el pasado, cuando no consiguió las armas de Uchiha Naraku al principio, despreció las llamadas armas imperiales de la familia, pero tampoco las valoró mucho. Creí obstinadamente que el Sharingan del clan Uchiha era el arma más poderosa. No fue hasta que me asignaron la espada del trueno que me di cuenta de lo ingenuo que era en ese entonces. Se dio cuenta plenamente de lo joven e ingenuo que era antes. En el mundo de los ninjas, muchos ninjas tienen un límite superior. Cuando alcanzan ese límite, a menos que adquieran y aprendan técnicas extremadamente valiosas, su efectividad en el combate será esa. La mayor parte del seguimiento es sólo para ganar experiencia. Las armas de Naraku han dado alas a estos ninjas, permitiendo que aquellos que no se han vuelto más fuertes se vuelvan más fuertes rápidamente, y aquellos que se han vuelto más fuertes tienen margen de mejora. A partir de ese momento, Uchiha Bokian se convirtió en Nabuki. Quiero seguir trabajando duro para mejorar y lograr un hermoso récord. Podrás seguir a Naraku más tarde y conseguir armas más fuertes. Uchiha Bokian dijo con orgullo. Sí, esta es el arma forjada por nuestro genio Uchiha, el maestro Naraku. Tu muerte se acerca. El siguiente movimiento de Shittuda disgustó directamente a Uchiha. Este tipo hizo un gesto con la mano y atrajo a tres junin especiales más. No hay manera, esa es la desventaja de Konoha. Aunque los soldados de Konoha son muy fuertes, también hay muchos ninjas. Pero después de todo, estábamos luchando contra dos aldeas y teníamos que proteger otras aldeas, por lo que la fuerza total asignada a cada campo de batalla no era suficiente. Uchiha Bokian se apresuró a avanzar con la línea de truenos púrpura, pero los pocos ninjas que rodeaban a Shittuda aún desconocían la situación. Dos de los ninjas usaron el estilo rayo y sucedió algo que nunca olvidarían. Uchiha Bokian no tenía miedo del estilo relámpago que usaban. Simplemente agitó la espada púrpura en su mano y absorbió su estilo relámpago. La espada en su mano rebotó en el estilo relámpago. Los dos ninjas nunca esperaron que tal cosa sucediera, y el rebote fue tan rápido que no tuvieron tiempo de resistirse. Al final, uno de los ninjas más rápidos reaccionó y esquivó el ataque, mientras que el otro ninja fue golpeado directamente por el ninjutsu, y todo su cuerpo quedó quemado por la electricidad. Perdió completamente la efectividad en combate. La batalla de los ninjas es así, incluso un hombre fuerte de nivel sombra puede caer si no tiene cuidado. Y ni hablar de un Jumnín especial. Shittuda gritó de nuevo. No uses ninjutsu estilo rayo a distancia en él. Después de eso, solo pude tomar el cuchillo y subir a lidiar con Uchiha Bokian. Tengo que decir que Shiura, como Jumnín élite de Kumogakure, es bastante bueno. Pero a lo que se enfrentó fue a Uchiha Bokian, que tenía un subordinado. Uchiha Bokian fue atacado por tres personas locales y actuó con facilidad. El ritmo de la batalla era lento y estaba esperando que la espada de Shittuda se rompiera. Finalmente, después de repetidos cortes, una pequeña grieta apareció en la espada de Shittuda. Uchiha Bokian inyectó una gran cantidad de chakra en la línea del trueno, llevando la habilidad con la espada de Uchiha al extremo. Golpeó la grieta con otro cuchillo. Cuando Shittuda rompió el cuchillo, Uchiha le hizo un corte con fuerza en el pecho. Debes saber que en este momento, Shittuda todavía activó el modo chakra estilo rayo, pero aún no podía enfrentar el borde de Leishin. Uchiha Bokian no persiguió la victoria porque sabía que incluso si lo hacía, sería difícil matar a Shittuda. En lugar de eso, atacó a los dos Jumnin especiales a su lado, y después de matar a un Jumnin especial, usó la bola de trueno para condensarla y golpear al segundo Jumnin especial. Shittuda vio a Uchiha Bokian matar a dos de sus hombres más, y también destrozó su amada espada en pedazos, y no pudo evitar sentirse un poco desesperado. Pensé, ¿podría ser este el peso del arma de Uchiha Naraku? Otros Uchiha Jumnin que también obtuvieron vasallos también están ejerciendo su poder de lucha. Uchiha Zimatsu, que llevaba la segunda generación de Kirichi Monji, estaba rodeado por muchos ninjas Kumo solo. Muchos ninjas Kumo eran solo cuestión de un golpe, y el ninja Kumo más fuerte no podía dejar de sangrar después de ser herido por Kirichi Monji. No tardó mucho en perder su efectividad en combate. Solo los Jumnin de élite más fuertes pueden enfrentarse a él, pero sus armas se dañarán rápidamente. ¡Maldita sea! ¿Es esta el arma forjada por Uchiha Naraku? La espada ninja que ha estado conmigo durante muchos años en realidad está rota. Siento que me voy a desangrar. Esta maldita herida no se puede cerrar de ninguna manera. La espada del dragón de agua de Uchiha Jumnin no es muy grande, pero también está esperando la oportunidad. Dado que la espada del dragón de agua caerá en un periodo de debilidad después de ser activada, debe infligir todo el daño a la vez. Aunque el nombre de Uchiha Jumnin parece el de un chico de sangre caliente, su personalidad es extremadamente tranquila y cuidadosa. Cuando descubrió que no había muchos Jumnin de élite alrededor, activó directamente el ojo del dragón de agua y las dos habilidades en la espada. En este momento, el poder de ataque de la espada del dragón de agua en su mano ha mejorado enormemente, y su flexibilidad y velocidad personales también han alcanzado un nivel aterrador. En este momento, su velocidad superó a la de Kumogakure Jumnin que había activado el modo chakra estilo rayo, y atacó a los enemigos circundantes con la postura de un dios descendiendo de la tierra. Era como si un grupo de lobos hambrientos se precipitaran hacia el redil y comenzaran a matar al enemigo sin control. Los Jumnin especiales que los rodeaban ni siquiera podían soportar un solo golpe, y mucho menos esos Jumnin. Solo los Jumnin ordinarios pueden resistirse a uno o dos, mientras que los Jumnin de élite pueden salvarle la vida. Pronto no hubo enemigos vivos alrededor de Uchiha Yambin. La duración de la habilidad con la espada de Uchiha Yambin también ha expirado, aunque todavía jadea pesadamente a pesar de estar extremadamente cansado. Pero los enemigos abandonaron la zona uno tras otro. El Uchiha Dengen tiene colmillos y su estilo de lucha es un poco aterrador. Los enemigos con los que lucha a menudo solo tienen una pequeña herida en el cuerpo. Le inyectarán una gran cantidad de veneno y acabará desangrándose por sus siete orificios. Estos ninjas sufrieron un dolor extremo bajo el tormento del veneno antes de morir, e incluso su propia gente a su alrededor no se atrevió a quedarse demasiado tiempo por miedo a ser envenenados por el veneno. Como es un Uchiha poco común que conoce el estilo agua, también usa la habilidad de encantar su estilo agua. Aunque esto consumirá gran parte de su veneno y reducirá la letalidad del mismo, el efecto continuo se maximizará por completo. El ninja de la nube que no sabía la verdad a menudo se lanzaba valientemente hacia adelante cuando no veía a nadie a su alrededor, solo para encontrarse envenenado después de golpearlo por un tiempo. Más tarde, se inyectó un antídoto universal en el cuerpo, pero descubrió que era de poca utilidad y fue asesinado por Uchiha Dengen. Finalmente, provocó una derrota masiva de los enemigos circundantes. Corre. Esta agua es venenosa. Maldita sea Konoha. Corre hacia donde están los ninjas de Konoha. Como líder del clan Uchiha, el propio Uchiha Chidake tiene un estilo de lucha relativamente completo, y su dominio de la espada Uchiha también es muy alto. Después de recoger la espada de fósforo de fuego, las llamas continúan fluyendo a lo largo del camino de la espada, y la magnífica esgrima de Uchiha es como un bailarín bailando en el equipo enemigo. El comandante ninja Kumo, Tatsui, naturalmente no podía tolerar que un hombre fuerte como Uchiha Kiangake matara a su propia gente sin motivo, por lo que activó directamente el modo chakra del estilo relámpago para atacar. Pero mientras luchaba contra Uchiha Kiangue, no notó rápidamente los cambios en la situación en todo el campo de batalla. La moral de los Uchiha en todo el campo de batalla se vio enormemente impulsada por la presencia del maestro vasallo, y su coraje aumentó. Cuando descubrió que la situación era desfavorable, ya era demasiado tarde para hacer ajustes y lo único que pudo hacer fue disponer la retirada de las tropas. Aunque los ninjas de Kumogakure suelen ser valientes, se asustaron cuando los subordinados de Uchiha fueron asesinados. Tan pronto como escuchó el aviso de retirada del comandante, huyó inmediatamente y rápidamente. Los ninjas de Konoha también se detuvieron después de perseguirlos durante cierta distancia. Esta vez, Uchiha estaba de muy mal humor, casi usando a una familia para lidiar con las tropas de una aldea ninja. Por supuesto, estas son solo las tropas de primera línea de yun ninja, y las fuerzas realmente grandes aún no han llegado por completo. Uchiha Kiyan-yue está muy satisfecho con este resultado. Es solo que lo que Uchiha Kiyan-gake no notó fue que Uchiha, que estaba en los niveles medio e inferior de poder de combate, también se sacrificó mucho. Naraku, que estaba en Konoha, miró fijamente a su hermano Kumogakure en el templo Shinigami y las recompensas que Uchiha recibía por usar sus herramientas de vez en cuando. Sabía que había una gran probabilidad de que Kumogakure ganara el campo de batalla. En ese momento, Naraku sintió de repente que a medida que la guerra continuaba, el sabio de los seis caminos podría descubrirlo. En el pasado, estaba bien si la cantidad era pequeña, pero ahora es peligroso si la cantidad es demasiado. Aunque había revisado cuidadosamente la descripción del sistema antes y se enteró de que no podía detectarlo, no podía garantizar que seguiría las pistas y lo mataría. El tercer Raikage, ahí, no dijo mucho. Simplemente envolvió lentamente todo su cuerpo con su Aki armado. Incluso sin usar chakra, había un impulso aterrador que se dirigía hacia él. Tal vez sea porque su fuerza como ninja ha alcanzado su punto máximo. O tal vez sintió que la profesión de ninja dependía demasiado de la sangre, lo que se reflejaba en varios aspectos de los ninjas, e incluso el límite superior de muchos ninjas estaba relacionado con esto, por lo que quería cambiar a una pista diferente. A diferencia de la alegría por la victoria de Konoha, ahí, el tercer Raikage que estaba practicando boxeo, se enojó mucho después de escuchar el informe de la secretaría tetona. El tercer Raikage, ahí, sacudió la cabeza y dijo, Siento que este no es el punto máximo del Aki de color armado. Y también necesito seguir practicando el Aki de color del conocimiento. La derrota en el frente afectará la moral posterior, y los ministros de la familia Uchiha no son tan simples. El tercer Raikage, ahí, envió a Aki de la cuarta generación a casa con un sermón. No sabía cuándo había puesto su atención en el Aki. Y Sara y ya no podía detenerlo con su conocimiento. Con este nivel de fuerza, no podía imaginar qué tipo de enemigo podría matar a este Raikage más fuerte. La fuerza de Konoha se ha vuelto demasiado fuerte. Si continúan desarrollándose así, no podrá ver el futuro de Iwagakure. Aunque la mayoría de ellos no pueden alcanzar la fuerza del nivel Kage, pueden derrotar fácilmente y de manera constante a los Junin de élite. Pero desde que su padre obtuvo el poder de dominar, no pudo comprenderlo. Esto superó el pico de la fuerza ninja de la familia registrado en la literatura de su clan Yeyue. Sin embargo, Aide Tercera Generación no respondió directamente. Después de todo, el dios ninja había muerto hace muchos años. Según la literatura, su fuerza era muy aterradora y no estaba seguro de poder alcanzar ese nivel. Onoki, que estaba del otro lado, pronto supo lo que estaba pensando Raikage. Cuanto más pensaba en ello últimamente, más preocupado estaba. Pero él sabía por qué su hijo decía esas palabras. Se rió y reprendió a la cuarta generación ahí y dijo. Ve y haz ejercicio rápidamente, te traeré nuevas semillas dominantes. Recuerda, cuanto más poderoso sea el cuerpo, más poderoso puede ser. La dominancia aumenta más rápido. El odio entre Kumogakure y Uchiha se hará cada vez más grande. Originalmente, cuando supo que Uchiha Naraku y Konoha no eran tan armoniosos, pensó en si podría ganarle a Uchiha Naraku. Nunca había visto a una persona tan repugnante como Sarutobi y Ruzen, y organizó que un ninja se enfrentara al ninja de Kumo. Era previsible que la guerra continuara. Entonces papá, ¿puedes finalmente alcanzar el nivel del dios del mundo ninja? Elogió Ai de cuarta generación. En este momento, el tercer Raikage Ai ha pasado la etapa de rápido crecimiento de su fuerza dominante. Él todavía siente que quiere alcanzar la cima de su poder dominante armado. Si continúa golpeando montañas de esta manera, no se volverá más fuerte hasta el año del mono y la luna del caballo. En ese momento, el tercer Raikage Ai dijo lentamente. Solo el poder dominante puede estar por encima de todo lo demás. Naraku solo puede cambiar el límite inferior de la fuerza de aceptación del alma del templo Shinigami a una fuerza mayor o igual a la del Junín especial. El modo chakra estilo rayo no se puede quedar atrás, al menos ahora tiene un poder que no es más débil que el Aki. Por favor, informen a Onoki más tarde, no podemos ir a nuestra aldea y dejar que otros vean la diversión. Y también informen a su narakure. No puedo creer que no sepan cómo apreciar una oportunidad tan buena que tienen ante ellos. Saraji, la secretaria tetona, dijo ansiosamente. ¿Esto nos costaría demasiados ninjas? Incluso hay rumores de que Airuzen Sarutobi también obtuvo un arma poderosa forjada por Uchiha Naraku, que posee una fuerza aterradora. Ahí, que tuvo una idea, le dijo a la técnica secreta. Ya no puedo jugar a la casita con Konoha, entraré directamente al campo de batalla contra Konoha más tarde. Lo que necesita es un oponente más fuerte. Definitivamente sería lo mejor si Uchiha Naraku pudiera regresar a su corazón. Y tú también has descuidado la percepción de los colores cognoscitivos. Siento que los colores viscerales siguen mejorando y pueden incluso superar las capacidades de percepción de los llamados Yakugan y Sharingan. Papá, ¿este es el poder del Akki de color armado? ¿Ese ataque de ahora fue el pináculo del Akki de color armado? Preguntó a I de cuarta generación. ¿Y si vas en persona, qué pasará si la aldea es derrotada? Ya hemos obtenido la información, y el árbol de cuerdas Senju fantasma de hierro ha despertado. Aunque no sé si la efectividad de combate a esa batalla se ha restaurado. Originalmente, sintió que podía confiar en la herencia de ninjutsu de su familia para alcanzar el nivel de fuerza de su padre paso a paso. Y la cuarta generación I, que estaba observando todo el proceso a su lado, miró a su padre con admiración y envidia. En ese momento, la cuarta generación I tenía casi 20 años y también era un genio conocido del clan Yeyue. Esta vez golpeó la colina nuevamente y algo sorprendente le sucedió a Sarani. El puño de Raikage claramente no golpeó la colina, pero la colina se hizo ángicos. Konoha cortó directamente este camino, pero quizás pueda encontrar otra forma. Como heredero y promotor de la voluntad de piedra, Onoki decidió rápidamente que también iría al campo de batalla en persona. El campo de batalla todavía se está movilizando, pero Naraku también sabe el tiempo aproximado. Debido a que la recompensa por el tercer Raikage haya llegado, este hombre es de hecho uno de los hombres más duros de lo Kage. Es un jugador talentoso en lo que se refiere a practicar la dominación. Poco después de conseguir las semillas de dominación, la dominó a un nivel avanzado. Naraku se frotó sus manitas y decidió aceptarlo. Morder. El dominio de las semillas dominantes del tercer Raikage haya alcanzado el nivel primario, y su talento es copiado. Aquí de color armado nivel primario. Morder. El dominio de las semillas dominantes del tercer Raikage haya alcanzado el nivel intermedio, y su talento copia. Nivel intermedio de conocimiento y dominio del color. Morder. La maestría del tercer Raikage haya en dominar las semillas ha alcanzado un nivel avanzado, copia de talento. Aquí de color armado avanzado. El poderoso aquí de color de armamento y color de conocimiento llegó al cuerpo de Naraku en un instante, y Naraku intentó envolver su cuerpo con aquí. En ese momento, apareció un Naraku duro y reflexivo, y Naraku se miró en el espejo. Me sorprendió descubrir que el color de mi espíritu dominante ya no era el negro común del principio, sino negro con rojo. Naraku miró el color dominante que le resultaba familiar y se tocó la cabeza. Pensó que él tampoco tenía la adicción de un rey. ¿Por qué era similar al color dominante de Wang Luffy? Entonces pensó en las enseñanzas del hermano Kun Kun en su vida anterior. Un hombre real, un hombre real sabe lo que quiere hacer. Entonces decidió buscar un lugar donde probar. Entonces Naraku llegó a la sala de forja y comenzó a usar sus puños para forjar las partes del dios máquina protector trono supremo frente a él. Como resultado, se sorprendió al descubrir que su puño ahora era mejor que un martillo y tenía buena resistencia a las altas temperaturas. Naraku estaba a punto de abrir el tablero después de un largo rato y echar un vistazo. Sentía que ahora era terriblemente fuerte. Nivel de membresía del sistema. Junior. Nombre. Uchiha Naraku. Era. Once años. Atributos de los chakras. Fuego, agua, tierra, viento, trueno, yin y yang. Sharingan. Tres Magatama. Cuerpo. A, amas. Esencia. A. Chakra. Veinte cartas. Treinta cartas. Carta. Cantidad de chakra del Juninka casi de Konoha de la temporada 1 de Okage Ninja. Habilidad de control de chakras. Intermedio nivel superior. Ninjutsu. Técnica de clonación, técnica de transformación, técnica de sustitución, ninjutsu de 5 liberaciones de Konoha, técnica psíquica triple rasomón, técnica psíquica maestría en reencarnación de aceite, rota, yamata no jutsu, roto, estilo de madera. Estilo de madera clon de madera, estilo de madera técnica del gran bosque, estilo de madera muro de bloqueo de madera, izanaji e izanami, técnica de clonación de sombras múltiples, dunjía de 8 puertas, técnicas de sellado de remolino, taijutsu. Técnica fluida uchiha principiante avanzado, estilo puño de acero con o avanzado. Aki. Nivel intermedio de conocimiento. Aki de color, recién agregado, Aki de color armado avanzado, recién agregado. Esgrima. Maestría avanzada en Esgrima Ataque, Esgrima Mifune. Genjutsu. Magia Naraken no Jutsu, ojo de hipnosis, viene con Sharingan. Transformación. Puedes transformarte en la versión Sarutobi y Ruzen de la forma Titan King Kong, recién agregada. Evaluación. Tu fuerza ha alcanzado por completo el nivel de sombra. Con armas especiales, tu poder de combate está en la cima de sombra o incluso lo supera. Sin embargo, tu comprensión y aplicación del combate aún son insuficientes. Después de leer su propio panel, Naraku pensó en su dirección futura. En términos de experiencia en combate, rara vez pelea, por lo que no hay nada que pueda hacer al respecto. Sin embargo, muchas copias de talentos, especialmente las copias de talentos del grupo de vasallos de Uchiha, hacen que su experiencia de combate en realidad no sea mala. Es solo que es ligeramente inadecuado cuando se enfrenta a los mejores expertos. En cuanto a otras mejoras más rentables, se trata del estilo de madera. Aunque ha obtenido el talento de dominio avanzado del estilo de madera, aún no ha aprendido los mejores ninjutsu como el golen de madera nojutsu y el dragón de madera nojutsu. Lo último y más importante es forjar el dios máquina protector trono supremo, que es el capital que puede levantar la mesa para él. Naraku miró el mecha biológico que había comenzado a tomar forma frente a él, pensando apasionadamente en su corazón. Mientras tenga un año más, podrá forjar esta arma de clase S. Por otro lado, Konoha F4 en la oficina de locaje también inició una acalorada discusión. Las fuerzas de Kumogakure e Iwagakure avanzaban hacia la frontera de Konoha. Una fuerza de tan gran escala no podía ocultarse. Como principal facción combatiente, Danzo comenzó a forzar nuevamente a Salutobi y Ruzen, solicitando pelear. Sintió que era el momento de mostrar su ambición y ganar fama. Un gran momento para ganar recursos políticos para sí mismo. Lo que es más importante es que la fuerza de Salutobi y Ruzen lo asustó, lo que le hizo tener miedo de causar problemas excesivos en la aldea, lo que impidió que su marioneta de ocho habitaciones se fortaleciera aún más. Por otro lado, Naraku lo ha estado evitando recientemente, y Salutobi y Ruzen también ha fortalecido su protección de Naraku. Esto hace imposible que Danzo obligue a Naraku a forjar armas más fuertes para él, y el asunto del protector de la nación es más importante. Entonces quiso participar en la guerra y reunir hombres fuertes del mundo ninja para hacer su octava habitación más fuerte. El osco Sarutobi y Ruzen contuvo una palabra por un largo tiempo. Está bien. Danzo inmediatamente lo retiró cuando dijo. Y Ruzen, te arrepentirás. Shimura Danzo, que llegó al frente, inmediatamente comenzó a tomar el poder para sí mismo, apoyándose en su superioridad, quitándole directamente el mando a Sanin. Orochimaru, que se suponía que era el comandante supremo, entregó su poder sin ninguna resistencia. En ese momento, incluso Tsunade y Hiraiya sintieron que Orochimaru no valía la pena y que no había ninguna razón. Más tarde, para seguir dejando de lado a Sanin y preocuparse de que alguien le arrebatara sus hazañas militares, Danzo arrojó directamente a Sanin y al clan Uchiha que no le gustaba al campo de batalla local donde estaba luchando contra Iwagakure. Aunque las dos aldeas de Iwagakure y Kumogakure declararon la guerra a Konoha al mismo tiempo, las tropas de Iwagakure siempre fueron lentas. Sin embargo, lo que Danzo no sabía era que el mismo día que Danzo llegó al campo de batalla, el tercer Raikage Ae también llegó al campo de batalla. Debo decir que Danzo todavía tiene algo que decir. Pasó dos días ordenando sus raíces en posiciones importantes, y luego analizó el mapa y emitió la orden de batalla. Ordenó a las tropas lideradas por Sanin que atacaran a los ninjas de Iwagakure por la noche, asegurándose de atacar con fuerza antes de que Onoki llegara al campo de batalla. Y él mismo dirigió a sus tropas para atacar Kumogakure por la noche. Orochimaru y los demás ignoraron la orden de Danzo y sólo pudieron informar la situación a Sarutobi y Iruzen, quien todavía estaba en el campamento base. Espero que Iruzen Sarutobi pueda detener a Shimura Danzo, a quien le gusta los sementales desde el principio. Sin embargo, Danzo, que estaba tan feliz por su éxito, no le dio a Iruzen Sarutobi la oportunidad de dar órdenes, por lo que ordenó a sus tropas que iniciaran un ataque nocturno esa noche. Ocurrió una coincidencia, el tercer Raikageai también pensó lo mismo. Así que esa noche, los ninjas de Kumo y los ninjas de Konoha se encontraron entre sí. Danzo miró al ninja de Konoha que se encontró con el ninja de la nube y frunció el ceño. No creía que la fuerza individual del ninja de Kumo pudiera igualar a la del ninja de Konoha, y no creía que el comandante del ninja de Kumo pudiera vencerlo. Entonces sintió curiosidad por la capacidad de Kumo ninja para atreverse a atacar de noche, hasta que vio al alto y poderoso tercer Raikageai entre la multitud. Luchando valientemente contra el enemigo entre la multitud, los ninjas comunes morían rápidamente con sólo un puñetazo y una patada. Shimura Danzo mostró una sonrisa malvada, pensando para sí mismo que el coraje del ninja de Kumo es igual al de Raikage. Es una lástima que frente a él, a excepción de Sarutobi y Ruzen, no haya ninguna sombra de la aldea que sea su oponente. Y él puede simplemente aceptar al tercer Raikage como una marioneta. Todavía recuerda lo que dijo Raikage burlándose de él durante la última reunión de las cinco sombras. Danzo sacó lentamente la octava casa y liberó a sus marionetas una por una. Las marionetas que había dañado en la batalla anterior también habían sido reemplazadas por otras nuevas. Esta vez siguen siendo la marioneta de cinco lanzamientos, la marioneta Genjutsu, la marioneta espadachín y la marioneta transparente. Primero hizo que las cinco marionetas de escape se dispersaran y se movieran, mientras que los ninjas translúcidos se ocultaron para un ataque furtivo. Lo acompañan marionetas de Genjutsu y marionetas de espada. En ese momento, el tercer Raikage ahí, que estaba torturando vegetales, de repente sintió un ligero dolor en la cintura y la figura del ninja que penetró en el universo apareció lentamente. Algo sucedió que sorprendió a Shimura Danzo. Toda la fuerza del ninja se superpuso al chakra del estilo relámpago y apuñaló al indefenso tercer Raikage con un cuchillo. Se quedó atascado. Lo que Shimura Danzo no sabía era que la razón por la que el ninja de transmisión pudo golpear esta espada fue porque, además del ataque furtivo en el campo de batalla, el tercer Raikage ahí no había activado el color sensorial. Y el cuchillo que parecía haber penetrado el cuerpo de Raikage se detuvo por completo después de que Raikage inconscientemente tensara sus músculos y se armara. Raikage sonrió levemente al títere. Los dedos de su mano izquierda rompieron la espada ninja del títere en un instante, y un puñetazo de su mano derecha rompió directamente la parte superior del cuerpo del títere en pedazos. La carne y la sangre putrefactas de la marioneta se esparcieron por el cielo. El tercer Raikage percibió el olor y sintió que no era nada fresco. Shimura Danzo naturalmente entendió que la fuerza del tercer Raikage no era tan simple. Ignoró la existencia de ninjas de Konoha alrededor del tercer Raikage y ordenó directamente al títere de cinco escapes que realizara la técnica de cinco escapes y bala de gran volumen. Dado que estos cinco títeres fueron cuidadosamente seleccionados por Shimura Danzo, cada uno es un junin que es particularmente bueno en un ninjutsu de un solo atributo. Cada uno de ellos es capaz de ejercer la fuerza de su propia técnica de escape más allá del nivel de dificultad de aprendizaje, aprendizaje, al igual que el títere de estilo rayo de Kakuzu puede ejercer un efecto poderoso más allá del estilo rayo de nivel B pseudo-oscuridad de Kakashi Raikiri. Kakashi confía en dos Raikiri para compensarlo. Junto con el hecho de que el chakra consumido por la marioneta solo requiere que Danzo pague la mitad del chakra, esta vez la técnica de la bala Dalian de cinco lanzamientos de Danzo ha alcanzado una fuerza que supera la del Sarutobi y Ruz en original. Poderosas llamas, truenos y relámpagos, hojas de agua, hojas de viento y espinas de tierra se reunieron hacia el tercer Raikage ahí en el medio. Los ninjas que encontraron en el camino simplemente gritaron y fueron llevados hacia el centro por el poder de Wudum. Y el tercer Raikage, ahí, no tuvo tiempo de esquivar este movimiento. Nunca había visto a nadie realizar un ninjutsu como este. Incluso sintió que había muchos más ninjas de Konoha a su alrededor que ninjas de Kumo. Solo podía activar el modo chakra del estilo rayo al extremo y activar la armadura del estilo rayo más fuerte. En este momento, su cabello está completamente erizado y el poder del estilo relámpago se maximizará. Esto le dará una gran capacidad para evitar lesiones. Pero esto no es suficiente, la energía dominante armada también cubre todo el cuerpo y toda la persona se oscurece. El efecto final es que parece un fuerte hombre de hierro negro cubierto con una armadura estilo relámpago. Las operaciones anteriores pueden parecer muchas, pero en realidad solo toman un momento. Una explosión aterradora vino desde atrás, y el poder de los cinco escapes fluyó apropiadamente en el centro de la explosión. Shimura Danzo mostró una sonrisa fría y miró la posición de Raikage. Ahora estaba un poco preocupado de que el tercer Raikage, el hombre conocido como el escudo más fuerte, fuera golpeado en pedazos. Sin embargo, cuando el humo se disitó, Danzo simplemente vomitó sangre. El tercer Raikage, cuyo cabello y ropa estaban podridos y su cuerpo carbonizado, no pudo evitar abrir los ojos y gritar en su corazón que era imposible. ¿Cómo podría un ninja resistir tal nivel de ataque? El tercer Raikage ahí también estaba un poco asustado. Este movimiento era digno de ser el movimiento definitivo de Hiruzen Sarutobi, pero en realidad fue realizado por Danzo Shimura con la ayuda de una marioneta. Como era de esperar, es un poco poderoso. Incluso con su armadura de estilo relámpago más fuerte y el color de sus armas dominando todo su cuerpo, casi resultó gravemente herido. Fue también en el último momento cuando fue golpeado que Fulín pensó en acelerar el flujo sanguíneo y acelerar el movimiento muscular. ¿Esto tendrá un mejor efecto de defensa? De hecho, lo que no sabía era que este movimiento estaba hecho de hierro. Así que ahora solo está levemente herido. Y esta vez no le dará a su oponente una segunda oportunidad de usar la técnica de cinco escapes y grandes balas continuas. El tercer Raikage ahí libera una vez más el modo chakra del estilo relámpago con toda su fuerza, activando el color armado dominante. Al mismo tiempo, también abrió por completo el nivel intermedio de conocimiento. Se concentró firmemente en los cinco títeres que acababan de atacarlo. Danzo, por otro lado, controló apresuradamente la marioneta para realizar nuevamente la técnica de cinco lanzamientos. Gran bala continúa. Con la habilidad pasiva de aumentar la velocidad de recuperación del chakra de armadura vigorizante en un 100%, Shimura Danzo no estaba preocupado de que el chakra no fuera suficiente para luchar después de liberar nuevamente la técnica de bala Dalian de cinco lanzamientos. Pero subestimó al tercer Raikage ahí, el actual número uno en velocidad en el mundo ninja. El dueño del título de la lanza más fuerte. Empuje del infierno color armado cuatro manos con pluma. X4. Este movimiento originalmente concentró una gran cantidad de truenos y relámpagos en cuatro dedos, y luego apuñaló al enemigo a gran velocidad. El EYETRUST y el SHIBON GUNSOU combinados con el color del arma rompen las limitaciones del método de ataque de puñalada original, como si la palma de Raikage se hubiera convertido en una espada ninja indestructible. Además, combinado con el flujo de energía dominante armada, la distancia de ataque ante movimiento aumenta aún más. Incluso desarrolló EYETRUST, ARMED COLOR y FOUR PENANTS que cooperan con la destrucción interna, lo que le permitió deshacerse por completo de sus deficiencias anteriores de penetración insuficiente y poder destructivo insuficiente al enfrentarse a objetivos grandes. Aunque Naraku no le contó a Raikage sobre los seis estilos, le dio todas las ideas para usarlos en términos de armas, sexo, conocimiento y sexo. Es precisamente por eso que Raikage parece ser el perro lamedor definitivo, y creo que Naraku estará dispuesto a venir a la villa Kumoyin. En sólo cinco segundos, la marioneta de cinco escapes de Shimura Danzo desapareció por completo. En este momento, Shimura Danzo naturalmente perdió su confianza anterior, aunque todavía tenía el estilo de madera traído por la armadura vigorizante que aún no había usado. Pero el tercer Raikage frente a él con su aterradora velocidad, defensa y perspicacia era demasiado aterrador. Danzo gritó y pidió a los ninjas raíz circundantes que usaran ninjutsu para limitar la velocidad del tercer Raikage. La siguiente escena asustó nuevamente a Shimura Danzo. El tercer Raikage parecía tener Byakugan, intercalado entre diferentes ninjutsu. Incluso el ninjutsu detrás de él puede sentirlo de antemano y evitarlo, mientras que el estilo tierra más débil puede destruirlo con un solo golpe. Así fue como se acercó lentamente a Shimura Danzo. Una enorme gota de sudor goteaba de la cabeza de Danzo. Era la primera vez que veía un método de lucha tan directo y rudo. Este método de lucha incluso le recordó a Shimura Danzo el método de lucha de la bestia con cola, que es un ninjutsu que puede destruir fácilmente al enemigo sin siquiera esquivarlo. Controló la marioneta genjutsu para usar genjutsu en el tercer Raikage, y también controló la marioneta de esgrima para pararse frente a él. Desafortunadamente, en el violento modo chakra estilo rayo del tercer Raikage, el genjutsu de la marioneta genjutsu no tiene ningún efecto. Quizás estaba drogado o simplemente quería atraer la atención de Danzo. El tercer Raikage inclinó sus labios y le dijo a Danzo. ¿No es este el asistente del ocaje de Konoha, Shimura Danzo? ¿Te encontraste con un viejo amigo y no viniste a saludarlo? Danzo no respondió, pero miró fijamente al tercer Raikage ahí. En este momento, en el momento en que Danzo vio al tercer Raikage saltar al aire, rápidamente formó sellos con sus manos y usó el estilo de madera. Estilo de madera gran técnica del bosque. Los brazos de Danzo estiraron múltiples ramas de enredaderas de madera en un intento de atrapar la moxa del tercer Raikage, y las enredaderas de madera envolvieron directamente la moxa del tercer Raikage. Sin saber de dónde venía la confianza, Danzo hizo arreglos para que la marioneta de espada se acercara y hiriera gravemente al tercer Raikage ahí, y planeó usar la octava casa para cosechar las cabezas más tarde. El otro lado se burló. Si te golpea el estilo madera, el estilo madera extraerá directamente tu chakra. Sin chakra, puedes seguir usando el modo chakra del estilo relámpago. Puedes ser mi marioneta con tranquilidad. El tercer Raikage no entró en pánico. Sintió que el estilo de madera estaba absorbiendo y reprimiendo su propio chakra. Pero descubrió que la velocidad de absorción y su presión no era rápida y encontró otra solución. El tercer Raikage salió directamente del modo chakra estilo rayo. Ja ja ja. Tercer Raikage. Tu chakra ha sido suprimido por el estilo de madera. Nuestro estilo de madera de Konoha es realmente invencible. Dijo Danzo. La espada del títere espadachín también llegó a Raikage. Danzo incluso estaba un poco preocupado de que si el títere espadachín mataba a Raikage con un cuchillo, podría convertir al tercer Raikage en un títere usando la octava casa. Pero pronto ya no tuvo por qué preocuparse. Danzo abrió mucho la boca, y en su campo de visión, el pecho del tercer Raikage fue golpeado directamente por la espada larga del títere de espada. Timbre. La espada con chakra adherida a la mano de la marioneta se rompió de inmediato. Entonces la mano derecha del tercer Raikage se separó fácilmente de la madera, y luego un brazo oscuro y grueso se estiró desde la madera y aplastó el cuello de la marioneta de espada. Imposible. Absolutamente imposible. Claramente no usaste chakra. ¿Cómo puedes tener tanta defensa y poder? Danzo rompió por completo su defensa. Hay un dicho que debes recordar. Sólo el dominio está por encima de todo lo demás. El tercer Raikage mostró una mirada peligrosa. Con un estallido, el tercer Raikage rompió toda la madera que lo rodeaba. En ese momento, Danzo recordó de repente las semillas dominantes que Naraku había dicho. Según la explicación de Naraku, las semillas dominantes sólo aumentan un poco la defensa y la fuerza. También hay un poco de perspicacia. Aún lleva mucho tiempo desarrollarlo. Sin embargo, ahora se enfrenta al tercer Raikage, que ha estado desarrollando durante un mes. Su defensa ha llegado al punto en el que puede resistir las técnicas de los cinco escapes y la gran bala continua. Puede romper directamente las espadas de los mejores espadachines incluso sin usar chakra. El poder puede romper fácilmente el ninjutsu estilo madera, e incluso si la percepción no está tan lejos como el Vyakugan, es comparable al Vyakugan a corta distancia. Afortunadamente, todavía descartó las semillas dominantes de Naraku en ese momento, pero no esperaba que el camino al cielo estuviera justo a su lado. Al ver al tercer Raikage A y acercándose paso a paso, el ansioso Shimura Danzo estaba a punto de condenarlo desde la posición moral superior, acusando a Kumogakure de no tener el espíritu del contrato y de pensar en invadir Konoha incluso después de obtener el Teigu. Simplemente desvergonzado. Como resultado, vimos que el tercer Raikage A y se preparaba para entrar en acción. Una gran cantidad de truenos y relámpagos se concentraron en el puño del tercer Raikage A y, y su puño seguía levantándose lentamente. Danzo solo puede usar toda su fuerza para defender el ninjutsu. Estilo de madera pared con cerradura de madera. Una hilera de pilares de madera curvados desde el suelo para formar un arco que protege a Danzo. Entonces el ataque del tercer Raikage, A y, llegó frente a él. Empuje del infierno color armado lucha destrucción interna. El puño del tercer Raikage A y golpeó la madera, parecía porque el nivel del tercer Raikage no era suficiente. El pilar de madera fue destruido instantáneamente, un gran agujero se abrió en el suelo detrás del pilar de madera, y Shimura Danzo detrás del pilar de madera también fue volado por esta poderosa fuerza. El último segundo antes de que Danzo fuera destruido, lo que recordó en su mente no fue a su mejor amigo Hiruzen Sarutobi, sino a Uchiha Naraku. Uchiha Naraku es de hecho un niño Uchiha malvado por nacimiento. Soy tan estúpido, sabiendo que Uchiha nació en malvado, y Uchiha Naraku es el mocoso malvado nacido de Uchiha. Pero ella todavía creía en él. Con solo mirar la inútil semilla dominante que Naraku dijo frente a él, se puede ver que Naraku definitivamente esconde mucho. Danzo era como una puerta giratoria que recordaba las diversas lagunas que Naraku tenía frente a él. Pero ahora no puede cambiarlo después de todo. Afortunadamente, el daño interno del tercer Raikage A y se compara con el daño interno del pilar de madera, más la protección de la armadura vigorizante. Shimura Danzo no se convirtió en carne picada, pero la situación de Shimura Danzo tampoco es optimista. Sus órganos internos habían sido completamente desplazados por el golpe del oponente, y algunos de sus órganos internos incluso estaban rotos. Este tipo de lesión es casi equivalente al nivel de lesiones sufridas por Kato Dan y Naoki antes de morir en la obra original. Pero el poder de la inspiradora armadura sigue erosionando el cuerpo de Danzo locamente, consumiendo su vida y vitalidad para mantenerlo con vida. Pero el precio no es solo ese. El poder del estilo madera incluso hizo que algunas plantas verdes crecieran en el cuerpo de Danzo. Estas plantas verdes hicieron que las extremidades de Danzo fueran penetradas y ya no tuviera la capacidad de moverse. El tercer Raikage miró al alto Shimura Danzo que se había convertido en plantas verdes y la hierba estaba creciendo en su tumba. Sonrió con desdén, pero cuando estaba a punto de encontrar la octava habitación de Teigun, Danzo había dejado caer. Arte psíquico. X3. Tres enormes bestias psíquicas aparecieron en la posición de Yunjin y causaron estragos. Los ninjas comunes no tienen forma de resistirse cuando se enfrentan a una bestia psíquica tan grande. No pudo evitar sentirse enojado y se lanzó hacia adelante con los puños en alto. Sin embargo, cuando tres grandes bestias psíquicas y dos bestias psíquicas vieron al tercer Raikage persiguiéndolos, inmediatamente comenzaron a engrasarse las suelas. Solo Wanshe disfrutaba la comida y no huyó. Luego, la piel fue rota en pedazos por Raikage con un golpe aleatorio, y Raikage continuó persiguiendo a las otras dos bestias psíquicas sin observar con atención. En ese momento, Wanshe corrió directamente a la cueva Longdi y comenzó a modar su piel. Justo ahora estaba fingiendo estar muerta. Cuando el tercer Raikage alcanzó a Gamabunta, descubrieron que ya no había ningún ninja sobre la cabeza de Gamabunta. De repente sintió que lo habían engañado. Mirando hacia atrás, Orochimaru le dio al equipo una orden de retirada y luego comenzó a huir con Danzo, quien se convirtió en una planta verde. Los ninjas de Konoha inmediatamente comenzaron a huir después de recibir la orden de retirarse, y todos usaron su máxima velocidad. Raikage miró a Orochimaru, que no estaba con el ejército de Konoha, y ordenó. Todos. Persigan a los ninjas de Konoha con todas sus fuerzas. Luego corrió al frente, golpeando, codazando, pateando y señalando, todo lo cual se convirtió en armas para matar gente. Es previsible que si se le permite al tercer Raikage matar, solo la mitad de estos ninjas en retirada podrán escapar. Justo cuando el tercer Raikage estaba matando como loco, un grupo de ninjas raíz comenzó a usar sus vidas para frenar al tercer Raikage. Esto fue arreglado por Orochimaru antes sobre la base de la vida de Shimura Danzo. Media hora después, Raikage vio que sus tropas casi habían llegado a su límite, y los ninjas que corrían se habían dispersado en diferentes direcciones, y entonces dio la orden de detenerse. Orochimaru, quien trajo a Danzo de regreso al campamento, le entregó la planta verde Danzo a Tsunade, y luego se hizo a un lado y observó con interés. Tan pronto como Tsunade vio las plantas verdes en el cuerpo de Danzo, se enojó. Apretó los puños, miró a su alrededor y entonces recordó que su bebé aprendiz no estaba en el frente. Hiraiya, que estaba de pie junto a él, se sintió confuso. Orochimaru dijo con voz fría. ¿Hay alguna forma de salvar a Shimura Danzo? El pensamiento principal de Orochimaru al estar aquí es que si Danzo no se salva, tendrá otro buen material. En ese momento, Tsunade no pudo evitar contener su ira. Esa era su ética como ninja médico. Tsunade comenzó a revisar cuidadosamente la condición de Shimura Danzo, y luego descubrió que el cuerpo de Shimura Danzo se había convertido en un caldero hierra muy caótico. Pero el poder del caos también mantiene con vida a Shimura Danzo mientras es caótico, y este poder del caos tiene una vitalidad muy fuerte. Tsunade no tenía ninguna buena idea para este tipo de cosas. Ahora parece que este anciano todavía está vivo. El poder caótico en su cuerpo lo está dañando y manteniendo su vida. Si quieres tratamiento, tienes que ver a mi discípulo amado. Este viejo se merece lo que se merece, actúa imprudentemente tan pronto como llega al campo de batalla. Dijo, enfatizando los puntos clave uno por uno. Hiraiya escuchó la arrogancia de Tsunade hacia los altos funcionarios de la aldea, y también se acercó para suavizar las cosas y dijo, después de todo, Danzo se ha vuelto así, y la situación no es buena ahora, así que simplemente di menos, y no es bueno para los ninjas de abajo escucharlo. Orochimaru se sintió un poco decepcionado cuando escuchó las palabras de Tsunade. Luego llamó a la gente que estaba en la raíz y dijo, Maestro Shimura Danzo, Tsunade no tiene un buen camino, si quiere salvarlo, debe enviarlo a Konoha y dejar que Uchiha Naraku lo intente. El ninja raíz tomó la planta verde Danzo y se fue. Después de que Hiruzen Salutobi recibió la noticia de Orochimaru al día siguiente, miró a Shimura Danzo, quien casi se había convertido en una planta verde y golpeó la mesa con enojo. Danzo Shimura fue al frente y actuó sin pedir instrucciones. Ahora está medio vivo y medio muerto. Se podría decir que Danzo se lo buscó, pero después de todo, él ha sido su amigo íntimo durante muchos años. Ahora que todo se ha vuelto así, Salutobi Hiruzen se siente como un conejo muerto y un zorro triste. Además, Konoha perdió una gran cantidad de ninjas, y la derrota también conduciría a una caída de la moral en las líneas del frente. Esto hizo enojar aún más a Salutobi Hiruzen, y vio al tercer Raikage ahí, que había obtenido las semillas de Teihwaki de la inteligencia, ganar una fuerza aterradora. Naraku también comenzó a dudar en su corazón. Pensó en la profecía del gran sabio Sapo que Hirai ya había dicho antes, y no pudo evitar comenzar a estar más alerta. Pero Konoha no puede vivir sin Uchiha Naraku ahora, y Danzo podría sobrevivir con Naraku. Entonces Salutobi Hiruzen decidió poner a Uchiha Naraku bajo arresto domiciliario tan pronto como completar a la forja del protector del país Trono Supremo. Entonces habrá un interrogatorio. Incluso si se utilizan medios especiales, Uchiha Naraku debe contarlo todo. Durante este proceso, también debemos tener cuidado de no dejar que Naraku controle al Dios Máquina Guardián Trono Supremo por sí solo. Planea fortalecer personalmente la vigilancia de Uchiha Naraku. Además, debemos dejar que nuestra propia gente lo controle antes de que Naraku tome el control del Dios Máquina Protector Trono Supremo, de lo contrario, Salutobi Hiruzen preferiría no forjarlo. O simplemente obtenga un producto a medio terminar. Cuando Naraku llegó a la sala, miró a Shimura Danzo, que casi se había convertido en una planta verde. Estaba tan feliz que su expresión se volvió muy triste en el acto. También es difícil para él, una persona común y corriente, transformarse en una vieja estrella de teatro. El tipo de director que Zan se sorprendería cuando llegara. Salutobi Hiruzen vio que la tristeza de Naraku parecía genuina y le dijo seriamente a Naraku, Danzo, ¿hay alguien que pueda salvarse? Naraku también subió a revisar y vio que el cuerpo de Danzo se había convertido en una mezcolanza, y el cabello de Danzo estaba completamente blanco. Naraku estaba a punto de decir, no hay esperanza. Solo espera a morir. Di adiós. Cuando vían que estaba haciendo esto por tercera vez, de repente pensó en algo interesante. El Ghost Slapcher en su mano aún no se ha dispersado, y cuando el Ghost Slapcher mata a una criatura, ganará parte de la fuerza y vitalidad del oponente. Pero cuanto más confíes en esta arma, más serás controlado por ella y, eventualmente, te convertirás en un monstruo sin ser humano ni fantasma, volviéndote completamente esclavo del arma. ¿Y podrá usar el Demon Slapcher para controlar a Danzo, quien se convirtió en un monstruo, y él mismo controla al Demon Slapcher con la realeza de armas? De esta manera tiene una marioneta poderosa. Al mismo tiempo, puede recuperar fácilmente las ocho habitaciones del títere Danzo. Entonces Naraku trazó un plan en su mente y demostró que dudaba en hablar. Salutobi y Ruzin forzó una sonrisa y dijo, solo dímelo y te apoyaré. Naraku inmediatamente comenzó a mentir. Danzo-sama, el poder en su cuerpo se ha vuelto muy caótico debido a la activación de la armadura y la octava habitación, y tengo un Teijin llamado Demon Seiser que puede ser capaz de salvarlo. Originalmente no lo iba a sacar porque el cuchillo era un poco maligno, incluso se podría decir que era un cuchillo demoníaco. Matar a una criatura capturando fantasmas le permitirá ganar parte de la fuerza y vitalidad al oponente, y cortarlo también puede hacer que el arma en sí sea más fuerte. De esta manera, a medida que el poder de capturar fantasmas se hace más fuerte, puede suprimir la energía en el cuerpo de Danzo-sama y devolverle su vitalidad. Al mismo tiempo, Danzo-sama ya no puede usar a Archifusa, porque será más difícil para el capturador de fantasmas suprimir a Archifusa, quien también es un Teijin. Finalmente, la apariencia del dueño del arma también se volverá un poco fea. Sarutobi Hiruzen volvió a mirar a Naraku. Esta arma que puede matar personas y volverse más fuerte al cortar las armas del enemigo es digna del nombre de espada demoníaca. Entonces, ¿cuál es el límite alta espada demoníaca? Preguntó Sarutobi Hiruzen. El límite de la captura de fantasmas estará cerca de la armadura infinita, pero nunca superará el infinito. Esto está determinado por sus propios materiales. Naraku vio las preocupaciones de Sarutobi Hiruzen y le dio un poco de confianza al tercero Kage. Sarutobi Hiruzen finalmente tomó una decisión. Naraku, Danzo, lo dejó en sus manos después. Naraku no estuvo de acuerdo de inmediato, pero sacó el cazafantasmas del pergamino. Sarutobi Hiruzen miró en silencio la espada llamada Demon Seiser, cuya parte posterior estaba cubierta con una capa de misteriosas y majestuosas escamas de dragón. Aunque en realidad no había blandido el cuchillo, ya podía sentir una leve aura maligna acercándose a su rostro con sólo mirarlo. Esta extraña aura no proviene de la captura de fantasmas en sí, sino de su proceso de forja único. En el proceso de producción de las espadas fantasmas se utilizaron como materia prima una gran cantidad de espadas rotas de samuráis y ninjas. Cuando estas armas se rompen, sus propietarios suelen enfrentarse a amenazas de muerte. En el último momento de sus vidas, el resentimiento y la falta de voluntad en los corazones de estas personas se integraron en el cuchillo roto. Estas emociones negativas ocasionalmente se adhieren al cazador de fantasmas, provocando que emita un espíritu maligno palpitante. Entonces Naraku le entregó el capturador de demonios a Sarutobi Hiruzen. En cuanto a cómo usar la captura de fantasmas para matar enemigos y luego devorar la fuerza vital, Naraku no tiene responsabilidad de ensuciarse las manos. Hiruzen Sarutobi se sintió un poco avergonzado cuando recibió el Ghost Seister. Después de todo, lo que necesitaba hacer no encajaba con su imagen de gran ocaje. A Naraku no le importaba si el talismán era adecuado o no, silenciosamente tomó las ocho habitaciones y se fue, dejando a Sarutobi Hiruzen solo. Naraku regresó a su ciudad natal e intentó controlar la octava habitación, pero descubrió que las ocho ranuras de control de la octava habitación estaban vacías. Esto hace que sea un poco difícil para Naraku manejarlo, pero no importa. Planeaba entregarle la niña de ocho dedos a Yugaya en un rato y tener una buena conversación con ella. No hay necesidad de preocuparse porque la familia Zon se lleve el arma después de saberlo. Después de todo, el rostro de su Uchiha Naraku está aquí. Si se la quitan, Naraku pedirá directamente que le devuelvan el arma. Además, la familia Zon no necesariamente puede robarlo, porque a medida que la casa filial se vuelve más fuerte, puede proteger mejor a la familia Zon, ¿verdad? Al final, Sarutobi Hiruzen no dispuso que nadie ayudara al medio muerto Danzo, sino que dejó el asunto en manos de Danzo. En el sótano oscuro de la raíz, los hombres de Danzo tomaron la mano de Danzo que atrapaba fantasmas y la empujaron hacia adelante con fiereza, y un pobre prisionero fue asesinado por el hombre que atrapaba fantasmas. El prisionero que hacía un momento todavía gritaba rápidamente se convirtió en un ser humano. Esta escena no pudo evitar que la gente se sintiera horrorizada, pero Gendu, con mucha sangre fría, empujó al segundo prisionero frente al cuchillo. Igualito a este, uno, dos, tres. Este proceso es muy cruel, y la mayoría de las personas están preocupadas de que si el enemigo está inconsciente, el efecto se verá afectado, por lo que todas las personas que estén con él morirán mientras estén despiertos. Y vieron a la gente frente a ellos siendo devorada por cuchillos y convertida en cadáveres momificados, todos ellos llorando por sus padres y madres. No fue hasta que las raíces priorizaron a las más ruidosas que se calmaron y se quedaron temblando en el lugar. Cuando los hombres de Gendu se preparaban para matar al décimo prisionero, los ladrones de fantasmas ya habían devorado la vitalidad y la energía de nueve personas, y parecía que había varios ninjas entre estas nueve personas. El ladrón de fantasmas estaba particularmente feliz, y parecía haber una ligera niebla roja en todo el cuchillo. En ese momento, parecía que debido a que no estaba satisfecho con su pobre velocidad de matar, su poderoso poder comenzó a retroalimentar el cuerpo de Danzo. Por supuesto, no carecen de resistencia, pero después de todo, son sólo aguas sin raíces y su fuerza no es particularmente fuerte. Frente al ladrón de fantasmas que lleva mucha energía y vitalidad, sólo puede ser devorado poco a poco. En ese momento, las plantas verdes en el cuerpo de Danzo se marchitaron a una velocidad visible a simple vista, y el cabello de Danzo también pasó de pálido a negro. En ese momento, sus subordinados le contaron a Danzo todo lo ocurrido durante el proceso. Pensando en esto, Danzo intentó tocar la octava habitación nuevamente, pero sus subordinados le dijeron que Naracu se la había quitado, diciendo que la octava habitación y el cazador de fantasmas no podían usarse al mismo tiempo. El uso de captura de fantasmas por parte de Shimura Danzo ha alcanzado el nivel intermedio, y su talento es copiado y activado. El poder de las escamas de Dragon Danzo, que limpiaba constantemente el inventario de la celda raíz, bloqueó algunas palabras clave en su mente mientras mataba gente. Naracu asintió con satisfacción. Shimura Danzo es de hecho un monstruo de la perseverancia. Ha alcanzado el nivel intermedio tan pronto como despierta sus armas. No se detuvo hasta que el poder de atrapar fantasmas se volvió completamente dominante. Dirigió su atención a sus subordinados. El décimo prisionero también habló en el momento justo. Danzo-sama, realmente no revelé los secretos de Konoha. Si me dejas ir, estoy dispuesto a donar toda mi riqueza a Konoha. De repente, los músculos de la mano derecha de Danzo que sostenía al demonio se tensaron instantáneamente. Morder. Uchiha Naraku. Raikage Ai. Sarutobi Iruzen. Protector del dios máquina del país trono supremo. Espera. Yo. Una enorme energía de espada cortó a todos los prisioneros en la distancia por la mitad. Danzo estaba tan emocionado que no se dio cuenta de que pequeñas escamas de dragón verde comenzaron a aparecer en su mano derecha. El poder de las escamas de dragón. Puedes colocar escamas de dragón en las armas, aumentar el poder de ataque de las armas y obtener el poder de detectar las debilidades de los monstruos. A primera vista, parecía que estaba matando gente diligentemente y no podía esperar para recibir a Danzo. Morder. En ese momento, el estado de ánimo del prisionero, que había tenido la suerte de salvarse por el momento, de repente se hundió hasta el fondo. Danzo sintió que su cuerpo se hacía más fuerte, y la fuerza física de chakra y el estilo de madera parecía hacerse más fuerte en consecuencia. Naraku, que salió del trabajo por la tarde, vio inmediatamente la nueva ronda de recompensas de Danzo Laotie. Entonces mucha energía y vitalidad regresó a la espada, y el propio Danzo también recibió retroalimentación. Más. Necesito más. Ordenó Danzo a sus hombres. Danzo abrió los ojos después de que todas las plantas verdes marchitas en su cuerpo colapsaran con un fuerte estruendo. Danzo envió directamente al décimo prisionero a ver al sabio de los seis caminos con un solo golpe. Danzo inyectó una gran cantidad de chakra en el cazador de fantasmas y blandió su cuchillo hacia los prisioneros que estaban parados en fila en la distancia. Danzo se puso particularmente feliz cuando supo que Naraku en realidad tenía esa arma. Esto también significaba que tenía frente a él una vía más directa al cielo que la octava habitación. Los prisioneros cercanos también estaban muy felices de ver a Ordenzo despertar, y sintieron que podían salvar sus vidas por el momento. Aunque había visto el verdadero rostro de Uchiha Naraku durante la puerta giratoria, la práctica demostró que todavía estaba codicioso del poder que trajo Uchiha Naraku. No solo eso, también parecía sentir algo más delicioso, que era algo del poder del estilo de madera restante, el poder peligroso y el propio chakra de Danzo en el cuerpo de Danzo. Comenzó a devorarlo lentamente directamente a lo largo del mango del cuchillo. Danzo sintió que su cuerpo era más fuerte que antes, y parecía que aún quedaba un poco del poder del estilo madera. Genbe también soltó su mano derecha y se arrodilló sobre una rodilla para esperar la orden de Danzo. Como controlador de armas, depende de Danzo si su visión de controlar armas puede hacerse realidad. Más tarde, Naraku comenzó a recibir la primera recompensa. Vitalidad pura. A medida que la vitalidad pura se vertía lentamente en el cuerpo de Naraku, Naraku sintió como si todas las células de su cuerpo estuvieran gimiendo, y el placer que parecía trascender la reproducción llegó a él. Algunas de las heridas ocultas en su cuerpo parecieron haberse curado como resultado. En ese momento, inconscientemente quería perforarse las sienes con los dedos. Desafortunadamente, el placer llegó y se fue rápidamente, después de que Naraku se calentó por un rato. Centrado en la segunda recompensa, el poder de las escamas de dragón, mayor poder de ataque y percepción de las debilidades de los monstruos. Olvídalo, fue de alguna utilidad, así que Naraku lo aceptó. Después de todo, hay tres lugares sagrados importantes en el mundo ninja, ¿no? No tiene por qué atacar a Katsuyu. Que Gamamaru, que tiene una buena relación con el sabio de los seis caminos, se atreva a obligarlo. Es decir, hay una manera de librarse de la muerte. Naraku debe agarrarla y refinarla instantáneamente para convertirla en equipo. Naraku tenía curiosidad por saber si la profecía de Gamamaru predijo que sería refinado. Por supuesto, si Tomamaru no causa problemas, Naraku no tiene interés en intentar solucionarlos. Naraku sintió entonces una fuerza extra en su cuerpo. Sostuvo la octava cámara e inyectó esa fuerza en ella. Unas finas escamas de dragón aparecieron en la octava cámara. En ese momento, la célula raíz había sido completamente vaciada por Danzo, quien sintió su incomparable poder físico y su aterrador chakra. Sus emociones reprimidas durante mucho tiempo explotaron de repente y comenzó a reír como un uchiha. ¡Ja ja ja! Danzo, que rió por un rato, abrió sus ojos rojos por razones desconocidas y miró su brazo derecho. Descubrió que su brazo derecho estaba cubierto de densas escamas de dragón verde y envolvió su brazo derecho con una venda. Me dije a mí mismo, ¿cuál es el precio de Konoha? Entonces Danzo encontró a Naraku. Naraku miró a Danzo con una sonrisa y lo saludó cordialmente. Duanzo-sama, está despierto. Pero parece que el resentimiento de Danzo hacia Naraku todavía está enterrado en su corazón, y está pensando en el pequeño y malvado uchiha, esperando que forjes el dios máquina protector trono supremo, te mataré de inmediato. Pero ahora Danzo todavía sabe que Shuii está confundido y con calma le dijo a Naraku, ¿dónde está mi octava habitación? Naraku comenzó a intentar usar el poder de las armas para influenciar a Danzo, pero Naraku descubrió que el cazador de fantasmas era un arma muy inteligente. Es esta inteligencia la que hace que el control de Naraku sea tan natural. Naraku sonrió y dijo, Danzo-sama, las ocho armas y las armas que roban fantasmas tienen diferentes propiedades. Usar ambas al mismo tiempo hará que tu poder se descontrole. Y ya tienes el arma que roba fantasmas, ¿verdad? Como arma con potencial de crecimiento, el arma para atrapar fantasmas puede eventualmente superar la armadura infinita del tercero Kagesama. Así que lo que más debes hacer ahora es mejorar por completo el arma para atrapar fantasmas. De repente, el corazón de Danzo pareció llenarse de una especie de odio hacia Yasifusa. Danzo resopló. A partir de ahora, trabajarás duro para forjar armas para Konoha. Te daré lo que quieres. Danzo dibujó un pastel y se fue. Cuando me fui, estaba pensando que debía mejorar mi poder para atrapar fantasmas, y con ese poder, naturalmente podía controlar fácilmente a Uchiha Naraku. Olvidándose por completo de la puerta giratoria anterior y del fuerte deseo de matar a Uchiha Naraku después de despertar, así como su espada favorita, Achifu. Naraku miró la figura de Danzo alejarse, para nada enojado por las duras palabras de Danzo, tal como a una persona no le importaría el sonido de la respiración de un cachorro. Las manifestaciones de los débiles sólo harán reír al enemigo. Por supuesto, esto se debe principalmente al hecho de que la influencia de Ghost Snatcher en Danzo no es suficiente y Naraku no tiene demasiado control. En el estado actual de Danzo, Naraku no puede controlarlo por completo. Por ejemplo, si le piden a Danzo que se limpie el cuello él solo, definitivamente se resistirá. Pero el tiempo no debería estar muy lejos. Sarutobi y Ruzin no pudo evitar sentirse sorprendido cuando vio que Danzo había cambiado drásticamente su apariencia. Antes, todavía tenía el pelo blanco, atrofia muscular y vegetación verde por todo el cuerpo. Como resultado, ahora tiene una cabellera negra frente a él y su rostro incluso parece más joven que antes de la lesión. Incluso Sarutobi y Ruzin parecían sentir que Danzo había crecido más alto y más fuerte. Para Ruzin Sarutobi, que estaba empezando a sentir que se estaba haciendo mayor, también deseaba mucho este poder, y podría pedirle a Naraku que le diera una parte más adelante. Sarutobi y Ruzin aún no sabía que su envejecimiento gradual era inseparable de la armadura infinita. Según su situación, el ritmo de envejecimiento no era tan rápido. Ine y Ruzin Sarutobi ni Danzo Shimura se dieron cuenta del todo de que las armas de Naraku a veces eran venenosas. Pero ahora las cosas ajetreadas en la línea del frente trajeron de vuelta los pensamientos de Sarutobi y Ruzin, y le dijo a Danzo. El tercer Raikage ahí está arrasando en la línea del frente. En este momento, mis tres aprendices combinados no son rival para él. Si esto continúa, las tropas de primera línea colapsarán. Tan pronto como Sarutobi y Ruzin terminó de hablar, Danzo dijo con saña. Entonces mátalo. Y Ruzin Sarutobi miró a la hora confiado Shimura a Danzo, y una vez más pensó en la trágica situación de Danzo anterior. Sintió que su antiguo compañero no había aprendido ninguna lección. Es decir, el actual Sarutobi y Ruzin no conoce los dos pilares, de lo contrario definitivamente entendería lo que significa cuando el clima mejora y la lluvia se detiene, y Danzo siente que puede hacerlo de nuevo. Aunque Shenksu ahora está despierto, ha estado en coma durante varios años y no ha recuperado completamente su efectividad en el combate. Planeo ir personalmente a la línea del frente para derrotar a Rai Kage, quien está gravemente herido. Tú también puedes ir. La aldea será entregada temporalmente a Koharu y Mito Kaden. Después de todo, Sarutobi y Ruzin todavía estaba preocupado por dejar a Danzo solo en el bosque. Danzo estuvo de acuerdo y abandonó la oficina de lo Kage sin dudarlo. Solo quería llegar rápidamente al frente y dejar que el campo de batalla se convirtiera en un río de sangre. Y Ruzin Sarutobi miró la figura que se alejaba de Danzo y murmuró, Naraku, ¿qué es lo que tu arma no puede hacer? Afei, que estaba escondido bajo tierra, bailó y dijo, grandes noticias, grandes noticias. Al señor Madara definitivamente le gustará esta noticia. Luego, confiando en la particularidad de Baijue, la información se transmite nivel por nivel. Pronto estuvo en manos de Uchiha Madara. En ese momento, Uchiha Madara se mudó a una nueva base. También dejó el núcleo de la espada ninja en la base anterior y le pidió a Baizetsu que se encargara de él. Uchiha Madara no entendió el extraño veneno del núcleo de la espada ninja y la extraña forma de envenenarlo. Pero él sabrá mantenerse alejado. Uchiha Madara miró la información proporcionada por Afei y se dio cuenta de que una espada ninja en realidad puede hacer que las personas sean más jóvenes. Ahora que los demás no conocen su situación, ¿por qué tiene que hacer tantos planes? No fue porque no tuviera mucha fuerza después de luchar contra Asirama. Lo único en lo que puede confiar es en la técnica del ojo. Incluso ahora su vida se mantiene gracias a la estatua de Gedo. Pero no subestimes a Uchiha Madara, un camello flaco es más grande que un caballo. Todavía puede confiar en que la estatua de Gedo explotará, pero sus posibilidades de actuar se reducen cada vez. Y a medida que pasa el tiempo, el número de sus disparos será cada vez menor, por lo que atrapar fantasmas parece ser de gran utilidad para Uchiha Madara. Pero muchos años de experiencia hicieron que Uchiha Madara sintiera que las cosas no eran tan simples, por lo que estaba dispuesto a echar otra mirada. Dile a Faye que continúe monitoreando la situación específica de Shimura Danzo. En el campo de batalla de primera línea, Hiruzen Sarutobi y Danzo Shimura llegaron juntos a la sala de mando. En ese momento, las expresiones de Hiraiya, Orochimaru y Tsunade no eran muy buenas. Los tres, que no habían alcanzado su punto máximo en este período de tiempo, se enfrentaron al tercer Raikage Ai cuya fuerza excedía el límite. Realmente les disgustaba. En cada batalla, Tsunade dependía del Teigu como tanque principal, Orochimaru tiraba y Hiraiya infligía el daño. Pero desafortunadamente no hay límite para el tercer Raikage Ai, por así decirlo cada vez que lo intento. Konoha debe experimentar un fracaso para poder reducir los sacrificios. Solo podían retirarse una y otra vez. El campo de batalla ahora se ha trasladado del Reino de la Lluvia al Reino del Fuego. Naturalmente, Sarutobi Hiruzen también entendió la presión en la línea del frente, y consoló a sus tres discípulos y dijo. Danzo y yo derrotaremos al tercer Raikage de frente más tarde, ustedes tres vayan y contengan a Onoki. Hay noticias de que ayer llegó al frente. Ahora que las fuerzas de Iwagakure y Kumogakure se han fusionado, es un momento realmente complicado. Sanin aún comprende la fuerza actual de Hiruzen Sarutobi. Antes, Hiruzen Sarutobi se transformó en el titán King Kong y derrotó al dragón negro de frente. Este nivel ha superado completamente al semidios Sanso Anzo en el mundo ninja. Aunque la fuerza del actual tercer Raikage hay parece haber superado al semidios Sanso Anzo en el mundo ninja, al menos Sarutobi Hiruzen no será derrotado miserablemente. Mientras el tercer Raikage pueda ser contenido o incluso suprimido, Konoha aún tendrá una oportunidad. En cuanto a que Shimura Danzo fue ignorado por ellos, afortunadamente Ikina fue gravemente herida por el tercer Raikage y estaba muriendo. Aunque ahora está vivito y coleando, no sé qué método utilizó. Onoki, que llegó a la línea del frente por el otro lado, se encontró con el tercer Raikage hay. En el camino al campo de batalla, naturalmente también se enteró del reciente y horrible historial de Raikage. Tercer Raikage, mi inteligencia ha descubierto que Sarutobi Hiruzen también ha llegado al campo de batalla. ¿Necesitamos unir fuerzas? Onoki puso a prueba a Raikage. Aunque Raikage es un hombre imprudente, ha estado en política durante muchos años. Olvidándose de su propia gente, todavía desconfía de los forasteros como Onoki. Inmediatamente escuchó la implicación de las palabras de Onoki y supo que Onoki quería dejarle a él el difícil Sarutobi Hiruzen para que se ocupara de él. Yo sólo puedo encargarme de Sarutobi Hiruzen, pero nosotros, Kumogakure, vamos a recibir el gran golpe. Raikage inmediatamente comenzó a ocupar la posición principal de la frágil alianza. Onoki también estaba feliz porque la información que obtuvo sobre la fuerza de Sarutobi Hiruzen era diferente a la anterior. Dio la casualidad de que la fuerza de este Raikage estaba un poco más allá del límite, por lo que decidió dejar que Raikage y Okage se enfrentaran. Además, Raikage dijo que si comes la cabeza grande, una centésima más sigue siendo grande. Nadie puede saber qué pasará hasta el momento en que se lleva el pastel. El señor Raikage es realmente muy heroico. Hagámoslo, feliz cooperación. Aceptó Onoki de inmediato. Oh, ve y discute el plan de distribución específico con mi secretaria Sara y más tarde. Agregó Raikage y se fue. Onoki se quedó solo, como si se hubiera comido una mosca. Al día siguiente apareció un tiempo soleado poco común. En una guerra a gran escala, es raro que se produzca un enfrentamiento frontal entre legiones ninja. En esta batalla, Iwagakure envió 10.000 ninjas de Iwagakure, mientras que la aldea Kumogakure tenía un número menor de ninjas pero también envió 8.000 ninjas. Konoha también sufrió mucho y envió 11.000 ninjas de Konoha. Los datos en Book of Capital son. El número de personas en Konoha Villaje. En cuanto al número específico de ninjas, es bien sabido que Kishimoto no sabe contar. Como resultado, el número de ninjas se basa en diferentes métodos de estimación, y el número de ninjas también es diferente. Algunas personas estiman, basándose en el número de registro, que hay entre 11.000 y 12.000 ninjas registrados en Konoha en la historia, pero también está la historia del tercer raikage contra 10.000 ninjas de roca en las tres guerras. Algunas personas también estiman el número de ninjas basándose en la información del examen Chinin, y el último son los datos de las cuatro batallas. El número de ninjas en Konoha es el más grande entre las cinco aldeas ninja, por lo que el escenario de este libro es que Genin tiene 15.000 ninjas, incluidos los ninjas de Iwa. Konoha 20.000, Kumogakure 10.000, Kirikage Villaje y Sandshadow 8.000. Por último, existen ciertas diferencias en el número de ninjas en diferentes periodos. Por ejemplo, la fuerza militar y económica de Konoha también cambia en diferentes etapas. Las sombras de las tres aldeas se encontraban en el centro del campo de batalla. Raikage A y miró a Shimura Danzo, que estaba de pie junto a Sarutobi y Rusen, y se sintió un poco sorprendido. Era evidente que antes lo había derrotado a golpes. De hecho, puede recuperarse, y eso es lo que percibe. La fuerza de Shimura Danzo parece haber mejorado hasta cierto punto. Era un poco codicioso y pensó que este podría ser el método de Uchiha Naraku. Hiruzen Sarutobi miró al animado tercer Raikage A y dijo. Tercer Raikage, ahora que has obtenido el Teigun, tu fuerza ha mejorado enormemente. También hemos firmado un contrato de tregua de tres años con Konoha antes, por lo que no hay necesidad de unirnos con Onoki para luchar contra Konoha. Si continuamos luchando con la fuerza de Konoha, solo perderemos ambos lados. Onoki vio que Sarutobi y Hiruzen realmente había llegado al campo de batalla y comenzó a causar problemas y no quería luchar más. Maldijo directamente. Nunca había visto a una persona tan desvergonzada. Tú, Konoha, restringiste por la fuerza la libertad personal de Uchiha Naraku. Creo que tú, Konoha, solo quieres tener a Uchiha Naraku para ti solo y dejar que Uchiha Naraku forje armas de destrucción masiva para ti, Konoha. Por fin puedes dominar el mundo ninja. De repente, Sarutobi y Hiruzen se sintió un poco nervioso. La suposición de este anciano Onoki era realmente acertada. Como todos sabemos, si alguien sospecha que tienes armas de destrucción masiva, más vale que las tengas. La situación actual en Konoha es muy vergonzosa y las armas de destrucción masiva aún no se han fabricado por completo. Raikage miró a Sarutobi y Hiruzen a los ojos y dijo con seriedad. Entonces Konoha entregará a Uchiha Naraku. Siempre que estés dispuesto a entregar a Uchiha Naraku, daré la vuelta y me iré de inmediato. Naturalmente, Sarutobi y Hiruzen no pudo acceder a esta solicitud, y el dios máquina guardián trono supremo se forjaría en menos de un año. Si le entrega a Uchiha Naraku en este momento, será una pluma puramente malvada. Aunque Uchiha Naraku es un maestro forjador, la cantidad de armas que forja cada año es limitada. Hizo dos Teigu en el último año y medio, y se los dejo a ustedes, Kumogakure y Kirikage. Intentó Hiruzen Sarutobi. Llora pobre. El tercer Raikage hay que no era tan fácil de engañar. Señaló al cazador de fantasmas en la mano de Danzo y dijo. Este Teigu nunca ha aparecido antes, y el palo en tu mano también debería ser un Teigu. ¿Qué puedo decir entonces? Es inútil decir más, entreguen a Uchiha Naraku. De lo contrario, habrá una guerra. La ira en el corazón de Shimura Danzo era casi incontrolable. El tercer Raikage lo había herido gravemente antes y esta venganza aún no se ha cumplido. Además, Shimura Danzo babeaba al ver tantos ninjas en el campo de batalla. A los ojos de Danzo, estos ya no son enemigos, son todos puntos de experiencia. Shimura Danzo le aconsejó a Sarutobi y Hiruzen. No le hagas caso a este tipo. ¿Cuándo hemos tenido miedo de Konoha? Si se atreven a venir a nosotros a causarnos problemas, mátalos a todos. Sarutobi y Hiruzen todavía quería hacer un último intento y le dijo a Onoki y al tercer Raikage hay. Konoha está dispuesta a darle a cada una de sus aldeas un Teigu después de un año y medio. Este es el límite de Konoha. Onoki aún tiene algo de acción. La situación actual es que el tercer Raikage se ha fortalecido mucho, incluso si unen fuerzas para tragarse a Konoha. Su parte del pastel que puede comerse y Wakakure tampoco es grande. Pero si puede conseguir un Teigu que se adapte a él, su fuerza puede mejorar mucho. Onoki finalmente entendió que si el Teigu de Uchiha Naraku igualaba al suyo, tendría una mejora aterradora en el poder de combate. De lo contrario, al igual que Danzo y Tsunade, hay una mejora pero no se puede superar el límite. El tercer Raikage rechazó directamente las condiciones de Sarutobi Hiruzen y dijo, entreguen a Uchiha Naraku, y luego nuestras diversas aldeas ninja distribuirán las armas forjadas por Uchiha Naraku. De lo contrario, no hay necesidad de hablar. Sarutobi Hiruzen apretó el infinito en su mano y dijo con calma, entonces comencemos la guerra. La situación actual es que Raikage siente que puede ganar más al iniciar una guerra con Konoha, y Hiruzen Sarutobi debe dejar que el tercer Raikage entienda que Konoha no es tan delicioso. La guerra es una continuación de la política. Konoha debe demostrar su fuerza para poder tener voz y voto en las negociaciones posteriores. Las personas débiles no están calificadas para negociar condiciones, solo pueden aceptarlas. El tercer Raikage ahí escuchó las palabras de Sarutobi Hiruzen y mostró una sonrisa salvaje. Hace tiempo que quería iniciar una pelea. Activó directamente su waki armado y comenzó a correr hacia Sarutobi Hiruzen. Confiaba en su capacidad de combate cuerpo a cuerpo. Sarutobi Hiruzen naturalmente no tenía miedo y llamó directamente a Infinity para transformarse en armadura. Pronto, Sarutobi Hiruzen, vistiendo una armadura verde con patrones de tirande, apareció frente a todos. Onoki inmediatamente protegió a todos frente a él y voló de regreso. No es particularmente bueno en el combate cuerpo a cuerpo, especialmente cuando se enfrenta a hombres fuertes como Hiruzen Sarutobi y Raikage. Tenía miedo de resultar herido accidentalmente. Shimura Danzo cambió su hábito anterior de usar las ocho habitaciones y corrió hacia el interior del enemigo con todas sus fuerzas mientras sostenía al fantasma. Él sabe que su fuerza actual no será la oponente del tercer Raikage ahí, por lo que necesita usar la captura de fantasmas para tragarse más del espíritu maligno de la espada ninja y el chakra y la vitalidad del ninja. En el proceso, el ninjutsu lanzado por el enemigo fue esquivado por el o cortado con un solo golpe. Algunos ataques incluso serán absorbidos directamente por el ladrón de fantasmas y luego devueltos al enemigo. Es decir, si continúa así, la defensa del tercer Raikage ahí se volverá cada vez más fuerte. Esto también le dejó una cicatriz en forma de rayo en el pecho. Como se lastimó accidentalmente, siempre consideró esta cicatriz como una vergüenza para toda la vida y se negó a mencionarlo nuevamente. Sin embargo, lo que hace que Hiruzen Sarutobi se sienta extraño es que cada vez que come su palo, el tercer Raikage no está enojado sino feliz. Sin embargo, debido a la feroz lucha en ese momento, tanto él como ocho colas cayeron al suelo antes de que se lanzara el último movimiento debido al agotamiento. Incluso si Katsuyu puede dividirse y enfrentar a Ustestile, perderá una gran parte de su carne y sangre, y mucho menos a Bundaiwanse. El cuerpo del tercer Raikage se convirtió en un arma asesina, y sus puños, dedos de los pies, codos y rodillas atacaron ferozmente a Sarutobi Hiruzen en la primera forma. Como Sarutobi Hiruzen no era el Hinchkriki de nueve colas en su memoria, secretamente hizo una suposición. Uchiha Naraku desarrolló un método que permite a los no Hinchkriki usar el chakra de la bestia con cola. Esta batalla tiene muchas restricciones. Con Onoki aquí, si se atreven a usar la espiritualidad, Onoki se atreverá a eliminar a Shiagole. De vez en cuando, confía en su habilidad ilimitada para llevar a Airai al tercer nivel. El infinito en las manos de Hiruzen Sarutobi puede ser grande, pequeño, grueso, delgado, largo o corto. Años de experiencia con palos también han hecho que sus golpes con ellos sean poderosos. La batalla entre el tercer Raikage y Sarutobi y Hiruzen resultó ser una situación bastante pareja. Los dos ya no usan ninjutsu. Son como hombres imprudentes. Tú golpeas y yo golpeo. Durante su mandato como Raikage, reprimió el alboroto de ocho colas muchas veces, y una vez incluso rompió las ocho colas de ocho colas con el eyetrus de la lanza más fuerte, y Ponhan. De todos modos, según los registros, incluso las otras ocho bestias de cola podrían no ser capaces de derrotar a nueve colas. Onoki se sorprendió mucho por esta valentía. Sintió que la mente de Shimura Danzo parecía un poco anormal. Hiruzen Sarutobi usó una vez más infinito para derribar muy lejos al tercer Raikage ahí, y vio al todavía poderoso tercer Raikage ahí. Y ahora Konoha tiene la tecnología para usar al nueve colas. ¿No es aterrador? Así que decidió no contenerse más. Una capa de chakra estilo rayo está adherida a la superficie de su piel oscura, lo que aumenta aún más su velocidad. Después de todo, el abrigo de la bestia con cola estaba unido directamente a la armadura, según la información de batalla que le dio Shimura Danzo. Aunque el estilo de madera tiene cierto efecto supresor en el chakra del tipo que está frente a mí. Empuje del infierno Shibongunshou destrucción interna. Pero fue capaz de separarse del estilo de madera directamente con su Aki. Fue muy difícil para él luchar contra ocho colas. Incluso si su fuerza ha hecho un gran avance ahora, todavía no tiene la confianza para enfrentarse a nueve colas. A veces, después de haber sido golpeado, volvía a levantarse y comía el palo. Sarutobi Hiruzen también sabía que no podría golpearlo incluso si condensaba el jade de la bestia con cola, por lo que sólo podía usar el chakra de nueve colas para transformar cuatro garras flexibles en su armadura. El tercer Raikage no pudo evitar actuar un poco sorprendido cuando vio que Sarutobi Hiruzen tenía un pelaje de bestia con cola extra. En ese momento, Hiruzen Sarutobi recordó que la explicación de Naraku sobre las semillas aquí aumentaría un poco su defensa, y Hiruzen Sarutobi hizo una suposición audaz. Fue sólo ahora cuando descubrió que en el pasado había sido superficial. Practicaba la dominación y confiaba en sus puños para vencer a las montañas hasta el año del mono, el caballo y la luna. Como todos sabemos, las bestias con cola y los Hinchcreek perfectos pueden ejercer un poder aún mayor. Los Hinchcreek perfectos se pueden encontrar, pero no se pueden buscar, pero las armas forjadas por Uchiha Naraku pueden evitar este paso directamente. Tan pronto como estuvo a punto de atacar a Shimura Danzo, Sanin se le pegó. En ese momento, el tercer Raikage-ai se puso completamente serio. No pudo evitar sentirse un poco confundido. En el pasado, se podía decir que su propia fuerza estaba a la par con la de ocho colas. El propio Raikage-ai estaba muy contento con los ataques de Hiruzen Sarutobi. Sentía que había encontrado un maestro particularmente bueno que lo ayudaría a desarrollar sus habilidades de dominación. Si realmente quieres mejorar rápidamente, aún tienes que ser derrotado. Sarutobi Hiruzen se sintió un poco mal, porque sintió que los abdominales del tercer Raikage-ai eran cada vez más rápidos. Naturalmente, Sarutobi Hiruzen también conocía el truco del tercer Raikage-ai. Alargó y espesó directamente el infinito en su mano, y con la ayuda de las garras del pelaje de la bestia con cola, empujó el palo gigante, que tenía la mitad del grosor de un hombre, hacia el Raikage que estaba frente a él. En un lado está el modo chakra de estilo relámpago que está completamente cubierto con aquí de color armamento, y en el otro lado está el Mugen recomendado envuelto en la ropa exterior de bestia con cola. En un instante, la palma y el palo chocaron. Auge. Se escuchó un fuerte ruido, acompañado de una luz deslumbrante. Una poderosa energía cinética surgió en el lugar donde ambas cosas entraron en contacto. Debido a esta energía cinética, el suelo bajo los pies de Raikage se derrumbó instantáneamente hacia afuera, formando un enorme cráter. Los ninjas que estaban a lo lejos fueron derribados al suelo por esta poderosa fuerza. Observaron la escena frente a ellos en estado de shock y no podían creer lo que veían sus ojos. Tan fuerte, murmuró alguien para sí mismo. Esta batalla ha superado su imaginación. Nunca habían visto un duelo tan poderoso. Pero Raikage hay eligió al oponente equivocado después de todo. La infinita dureza en las manos de Sarutobi y Ruzen simplemente no era algo que pudiera destruir ahora. Además, su poder dominante con capacidad destructiva interna no se puede transmitir a Sarutobi y Ruzen en absoluto. Cuando todos volvieron a ver al tercer Raikage, un poco de sangre fluyó de la comisura de su boca. Pero su expresión mostraba una gran alegría. Simplemente escupió la sangre que tenía en la boca y la sangre fue carbonizada directamente por un rayo en el aire. Luego activó el aquí de color de vista con todas sus fuerzas, y usó el aterrador aumento de velocidad aportado por el aquí de color armado y el modo chakra del estilo rayo para girar continuamente alrededor de Sarutobi y Ruzen. Cuando veas la oportunidad, sigue avanzando y realiza un ataque sorpresa. Y Ruzen Sarutobi no tuvo nada que hacer contra este Raikage con una velocidad y defensa aterradoras. Incluso con su traje de bestia con cola e infinito, no hay nada que pueda hacer contra el escurridizo tercer Raikage hay. Cada vez que era atacado por el tercer Raikage, golpeaba el aire circundante al azar. Sarutobi y Ruzen, que comprende que no puede resolver el tercer Raikage ahora, está listo para intentar la transformación de segunda etapa en la forma estilo malera. Si pudiera, nunca pensaría en usar la transformación final. La transformación final de la última vez todavía le da miedo. Incluso se pregunta si su envejecimiento acelerado está relacionado con su transformación final. Raikage hay miró como el pelaje de la bestia con cola desaparecía alrededor de Sarutobi y Ruzen, pero toda la armadura se volvió más verde y crecieron brotes verdes. Él mismo no tenía prisa por atacar, sino que se burlaba vigilantemente. Tercero Kage, ¿estás listo para renunciar a la resistencia? Sarutobi y Ruzen no respondió, pero rápidamente formó sellos. Estilo de madera creación en un bosque profundo. A diferencia del estilo de madera técnica del gran bosque que Danzo usó antes, las ramas de vida y madera que se extienden principalmente desde los brazos capturan al enemigo. The forest creation hace crecer rápidamente varios árboles del suelo, creando un bosque en un instante. Todo ataque y defensa en el bosque está controlado por el mago. Y Ruzen Sarutobi controla los árboles para atrapar al tercer Raikage que sigue escapando. Onoki a su lado no pudo evitar sentirse sorprendido cuando vio esta escena. Este es uno de los legendarios ninjutsu del primero Kage de Konoha. No esperaba que Uchiha Naraku fuera tan aterrador. Este nivel de estilo madera se puede dominar con una sola pieza de equipo. ¿Eso significa que todos podrán ser ninjas sucesores de sangre en el futuro? Sin embargo, la batalla de Sarutobi y Ruzen no fue fácil. Incluso si controlaba todo el bosque, no podría capturar al tercer Raikage. A medida que pasaba el tiempo, Sarutobi y Ruzen sintió el consumo de chakra. Entonces renunció a atrapar a Raikage y, en su lugar, dejó que el bosque que controlaba continuara tragándose a los ninjas Kumo y Iwa que lo rodeaban. Todos fueron atrapados mientras gritaban, y algunos ninjas de Konoha incluso aprovecharon que el enemigo estaba enredado por el estilo madera para contraatacar. El estilo de madera de Sarutobi y Ruzen es un poco diferente del estilo de madera original, que sólo absorbe chakra. Sin embargo, su estilo madera, que está unido al poder de tirante y otros poderes extraños, no sólo extrae el chakra del enemigo. Incluso devoraron su carne y sangre para alimentar al infinito. El tercer Raikage, ahí, observó impotente cómo las personas de su aldea se convertían en mamias frente a él, y su ira ya no pudo reprimirse. Puede aceptar que los ninjas de su aldea sean asesinados por el enemigo. Este puede ser el destino de los ninjas. Incluso alguien tan poderoso como él podría morir en el campo de batalla algún día. Pero el extraño estilo de madera de Sarutobi y Ruzen no se limita a matar gente, sino que practica el canibalismo. Se come a todos los ninjas para recuperar chakra. Para mantenerse a sí mismo y a sus armas. El tercer Raikage ya no evadió el ataque, sino que lanzó una carga mortal hacia Sarutobi y Ruzen en el centro del bosque. Percibió los árboles circundantes con el haki de alto nivel que había logrado atravesar en la batalla. Si no podía evitarlos, los golpearía o patearía directamente. Sin embargo, a medida que se acercaba cada vez más a Sarutobi y Ruzen, había más y más árboles a su alrededor. Al final, quedó atado a varios árboles y utilizó su fuerte cuerpo para liberarse. Pero a medida que pasaba el tiempo, un número mayor de árboles seguían atándolo. Cuando liberaba un árbol, salían dos, y después de liberar dos, salían cuatro. Hasta que quedó completamente atado. Sarutobi y Ruzen miró esta escena y sonrió, preguntándose si era su imaginación. Siempre sintió que había una voz que lo animaba a matar al tercer raikaje por completo y devorarlo por completo. A diferencia del poder supresor del estilo de madera de Shimura Danzo, el estilo de madera de Sarutobi y Ruzen devora chakra mucho más rápido. Solo le tomó un momento al tercer raikaje salir del modo chakra estilo rayo, y luego si ya comenzó a perforarlo locamente. Aunque el haki armado lo bloqueó, no penetró el cuerpo de raikaje ahí. Estos árboles comenzaron a devorar la carne y la sangre de su superficie, tratando de comérselo directamente desde afuera hacia adentro. Más tarde, raikaje ahí quedó completamente atrapado en un tira y afloja con Wuo de Stile, quien devoró su carne y sangre. Su espíritu dominante armado se fue desgastando poco a poco, y su propio espíritu dominante armado regresó una y otra vez. El tercer raikaje ahí está dispuesto a correr riesgos para enfrentarse al estilo de madera de Sarutobi y Ruzen por el bien de sus subordinados. Kumonin ya ve al tercer raikaje ahí atado por el estilo de madera. En lo que estaba pensando no era en escapar, sino en atacar como loco el mundo del árbol de Hiruzen Sarutobi y abrirse paso hasta el centro. Pero a menudo, después de destruir solo uno o dos trozos de madera, estos se enredaban y eran devorados por el estilo de madera de Hiruzen Sarutobi. Naraku miró a Sarutobi y Ruzen, quien estaba usando el estilo de madera para devorar carne y sangre y vestía una armadura extraña, y luego miró a Shimura Danzo, quien estaba usando seducción fantasma para matar personas locamente y devorar carne y sangre. Especialmente en este momento, Shimura Danzo ya no puede ser visto como un ser humano. Finas escamas de dragón verde han cubierto todo su cuerpo. Incluso hay dientes afilados que crecen en la boca. De repente sintió que los dos F2 en Konoha no parecían humanos. En cuanto a por qué apareció en el campo de batalla, naturalmente esta guerra tuvo un impacto crucial en su posterior Gija. Estaba dispuesto a ayudar a los débiles a perder de forma menos miserable, y él mismo también quería ver los efectos de sus diversos productos excelentes. ¿Cómo funciona? Los propios hombres del tercer Raikagei fueron devorados uno por uno, y finalmente la ira sin fin encendió por completo a Raikagei. Nunca se dejará morir aquí tan cobardemente. Nunca permitirá que su carne y sangre sean devoradas por el estilo de madera de Hiruzen Sarutobi y se conviertan en alimento para Hiruzen Sarutobi. Nunca permitirá que Hiruzen Sarutobi devore a todos sus subordinados. Se puede decir que el tercer Raikagei es guerrero, cruel con otras aldeas y ambicioso. Pero él ama y protege absolutamente a Jungren. De lo contrario, no podremos hacer lo mismo en el futuro, donde una persona puede cortar a la reina y una persona puede enfrentarse a diez mil ninjas de roca durante tres días y tres noches. Y el Sarutobi Hiruzen frente a él tocó por completo su escama inversa. Un poderoso latido surgió del corazón de Raikagei. De repente se sintió bendecido y tuvo una comprensión más profunda de la dominación. En ese momento, su poder dominante armado alcanzó su punto máximo. Apretando su propio chakra nuevamente, y cubriendo su propio chakra estilo rayo con aquí de color armado. Mientras liberaba el chakra estilo rayo con energía dominante armada desde adentro hacia afuera en un pulso. Y a diferencia del estilo rayo azul anterior, esta vez lanzó el estilo rayo negro que finalmente había desarrollado. Este estilo de rayo puede centrarse en un solo objetivo y propagarlo en todas las direcciones, el tercer Raikage fue el único heredado por Daru y después de su muerte. El efecto de combinar el color negro dominante del brazo es que una bola negra se extiende hacia afuera y el estilo de madera que se encuentra en el camino se destruye instantáneamente y se descompone en nada. Las pupilas de Sarutobi Hiruzen se fijaron instantáneamente en el tercer Raikagei. No esperaba que el tercer Raikagei no pudiera usar el modo chakra del estilo relámpago incluso si era absorbido por el chakra. Aunque mi piel, carne y sangre estaban siendo devoradas, todavía pude romper el cerco. El tercer Raikagei vio a Sarutobi Hiruzen nuevamente y rugió enojado. Sarutobi Hiruzen. Tu muerte se acerca. Luego formó un sello con sus manos y lo golpeó una última vez. En un instante, liberó un rayo negro con forma de leopardo de su cuerpo y luego lo combinó con una dominación armada. En ese momento, el leopardo, que en sí mismo era una sombra, pareció convertirse en realidad y ponerse una armadura de hierro negro. Rugiendo y cargando hacia Sarutobi Hiruzen. Las acciones anteriores pueden parecer engorrosas, pero son muy rápidas. En este momento, Sarutobi Hiruzen ya había controlado una gran cantidad de árboles nuevos para correr hacia el tercer Raikagei y el leopardo negro introduciendo chakra. Sin embargo, cuando el bosque se interpuso frente al leopardo negro, éste no pudo resistir su carrera. La madera del otro lado que estaba a punto de envolver nuevamente al tercer Raikagei también fue bloqueada por el tercer Raikagei. En este momento, el tercer Raikagei abrió una vez más el modo chakra del estilo rayo, y a diferencia de antes, el haki de color armado estaba unido al cuerpo. En cambio, el haki del color del armamento estaba unido directamente a la armadura estilo rayo en la superficie de su cuerpo. En ese momento, su armadura estilo rayo pareció materializarse, enfrentando el chakra estilo rayo combinado con el color del arma. El estilo de madera de Sarutobi Hiruzen sólo puede ser aniquilado constantemente. La pantera negra del otro lado se estaba acercando cada vez más a Hiruzen Sarutobi, quien simplemente renunció a controlar el estilo madera. Sosteniendo a Mugen nuevamente, intentó resistir el haki ninjutsu del tercer Raikagei usando la habilidad de Mugen para absorber una cantidad moderada de estilo rayo e incluso rebotarlo. Sarutobi Hiruzen aplastó el arma infinitamente más grande y gruesa que tenía en la mano contra la pantera negra con todas sus fuerzas. Sin embargo, la siguiente escena hizo que los ojos de Sarutobi Hiruzen se abrieran de par en par. El hombre de túnica negra con una velocidad aterradora saltó para evitar el palo de Sarutobi Hiruzen. Empújalo hacia su abdomen con todas tus fuerzas. Incluso el ninjutsu separado está unido a él, e incluso puede controlar de forma remota el haki armado para esquivar con la ayuda del ninjutsu estilo rayo. Los ninjas de Konoha se desmoralizaron cuando vieron a Lokage caer al suelo, mientras que los ninjas de Iwa y los ninjas de Kumo estaban muy desmoralizados. Especialmente los ninjas de Kumo, gritaban viva Raikage mientras cargaban hacia los ninjas de Konoha con todas sus fuerzas. Y el poder de penetración y el impulso del Black Panther más pequeño realmente han mejorado. Onoki se rió a carcajadas cuando lo vio. Sarutobi Hiruzen está muerto. Todavía estaba empujando su armadura abdominal con todas sus fuerzas. Siguiendo la orden de Naraku, la armadura infinita que se había convertido en un casco infinito conectó los fragmentos de armadura que cayeron junto a Sarutobi Hiruzen con una extraña línea negra de carne y sangre. Este año sólo tiene 12 años. Innumerables enredaderas se están extendiendo hacia afuera con Sarutobi Hiruzen como centro, no. En este momento, Sarutobi Hiruzen no tiene apariencia humana en absoluto, sólo una extraña bola de carne y sangre con colores rojo y verde. De hecho, se le ocurrió creativamente la idea de unir el color del arma a la técnica de escape de los cinco elementos y unirla a la armadura de estilo rayo. Sarutobi Hiruzen, que se había convertido en un cadáver carbonizado, cayó de repente. En ese momento, su cuerpo parecía haberse carbonizado por completo y su armadura también se desmoronó pieza por pieza, revelando el cuerpo carbonizado en su interior. En un instante, los órganos internos y el cuerpo de Sarutobi Hiruzen fueron destruidos. Hay una gran diferencia entre saberlo y hacerlo. Naraku puede incluso pensar en ello el tercer Raikage ha llegado al nivel más alto del Aki de color armado. Luego todos entraron en el cuerpo de Sarutobi Hiruzen. Unos jóvenes estúpidos vieron los ojos muertos de su jefe después de gritar dos veces y luego se callaron. Las propiedades de curación forzada de Infinite Armor entran en juego más adelante. En el momento en que la Pantera Negra se combinó con la armadura estilo madera de Hiruzen Sarutobi, el estilo rayo negro mezclado con los colores armados cubrió instantáneamente el cuerpo de Sarutobi Hiruzen. Shimura Danzo miró a Sarutobi Hiruzen y luego continuó matando locamente a los ninjas que lo rodeaban para alimentar a los demonios. Para redondearlo todo, Naraku ha llegado al reino del Aki de color armado de alto nivel a través de un talento incomparable, una fuerte voluntad y una suerte aterradora. El estilo rayo negro más poderoso con el color de armamento de nivel superior y la energía dominante estalló directamente en el vientre de Sarutobi Hiruzen. Iwa ninja, nadie gritó. Detrás de él, el cuerpo de Sarutobi Hiruzen comenzó a expandirse de manera extraña. Durante el proceso de expansión, innumerables enredaderas extrañas comenzaron a atar a los ninjas circundantes indiscriminadamente. Naraku miró la actuación de Raikage y no pudo evitar a sentir con satisfacción. Muchos ninjas fueron devorados hasta convertirse en mamias sin siquiera gritar. El tercer Raikage, que ya se había dado la vuelta para irse, se movió de repente y agarró una extraña enredadera con su mano. Cuando se dio la vuelta, vio esta escena que hizo que la gente perdiera su valor San. Maestro. Sanin, que estaba molestando a Onoki, vio esta escena y gritó fuerte. En la cúspide de la dominación armada. Estas vides están cubiertas de ninjas con bocas enormes, pero ya se han convertido en mamias aterradoras. La pantera negra atravesó la armadura y penetró en el abdomen de Sarutobi Hiruzen. Los puntos anteriores pueden no ser particularmente difíciles de entender, pero son demasiado difíciles de implementar. Naraku ordenó remotamente a Infinite con su arma poder real. Un segundo, dos segundos, tres segundos. En cuanto a Hiruzen Sarutobi, Naraku sintió que ahora no era el momento de morir. Incluso Hiruzen, que era tan poderoso como Sarutobi, gimió de dolor y perdió brevemente la capacidad de moverse. Por alguna razón, solo la armadura en la cabeza no desapareció. Cuando los ninjas en el campo de batalla vieron esta aterradora escena, huyeron alrededor de la bola de carne uno tras otro. Sanin no pudo evitar fruncir el ceño cuando vio esta escena sangrienta y cruel. Las cosas actuales realmente no encajan con la voluntad de fuego. Onoki no pudo evitar sentirse burlado cuando vio esta escena. A medida que las extrañas enredaderas continúan extendiéndose hacia afuera y tragando carne y sangre, la bola de carne en el centro de las enredaderas se hace cada vez más grande. El tercer raicaje, ahí, naturalmente sintió que la bola de carne se estaba volviendo más fuerte y trabajó duro para acercarse a ella. Sin embargo, las enredaderas de Meagol son más repugnantes y difíciles de destruir que las del estilo de madera anterior. El estilo de madera anterior será destruido siempre que entré en contacto con su armadura de estilo relámpago cubierta con colores de armas. Pero esa maldita enredadera tuvo que tirar con fuerza antes de que se rompiera por completo tras el contacto. Además, posee una vitalidad aterradora. A menudo, cuando destruye una viña, obtiene el doble o el triple de viñas. Esto ralentiza enormemente el acercamiento de ahí del tercer raicaje a la bola de carne. El tercer raicaje, ahí, sólo pudo formar otro sello y perforarlo para condensar una nueva pantera negra. Parece que debido a que pantera negra es tangible pero también intangible, es más flexible para esquivar que el propio raicaje. Finalmente, la pantera negra llegó a la bola de carne y hueso. Pero en ese momento, la bola de carne y sangre ya tenía 10 metros de altura. La pantera negra saltó sobre la bola de carne sin dudarlo. El estilo rayo negro armado se extendió instantáneamente sobre la bola de carne, y el poderoso poder destructivo hizo que la bola de carne y sangre colapsara en pequeños pedazos de carne. Pero la destrucción llegó y se fue rápidamente. En apenas unas pocas decenas de segundos, la energía traída por la pantera negra desapareció por completo dentro de la bola de carne. En ese momento, la albóndiga estaba llena de huesos y humo negro que parecía ser causado por la carbonización. De repente, la albóndiga empezó a deformarse violentamente, como si algo estuviera a punto de salir. Con un grito de rugido. Un enorme titán King Kong se levantó de la bola de carne, y la carne y la sangre de la bola de carne se convirtieron gradualmente en su cuerpo. Esta vez, el cuerpo del titán King Kong estaba rojo sangre, cubierto de enredaderas de color rojo oscuro, y sus ojos escarlatas miraban fijamente al tercer Raikagei. El tercer Raikagei miró al extraño King Kong que estaba frente a él, que medía casi 50 metros de altura, pero no tenía miedo. Esta altura no es tan alta como la de ocho colas, y el tercer Raikagei carga directamente hacia el titán King Kong. Naturalmente, Hiruzen Shalutobi, quien se transformó en el titán King Kong, no se quedó atrás y corrió hacia Raikagei con un rugido. Parecía que quería vengar su anterior experiencia cercana a la muerte. Cuando los dos lados se acercaron a cierta distancia, titán King Kong lanzó un puñetazo y las enredaderas unidas a los brazos de titán King Kong también se extendieron rápidamente. Parece estar intentando restringir el movimiento del enemigo. El tercer Raikagei, que tenía experiencia en enfrentarse a criaturas grandes como las bestias con cola, no optó por luchar de frente, sino que saltó. Fue porque antes no le gustaba usar demasiado su cerebro, por lo que ahora no lo noto. Ahora comencé a usar mi cerebro después de darme cuenta de que no podía ganar confiando únicamente en mi propia fuerza. Ah! El rugido del tercer Raikage fue ensordecedor. Sus ojos estaban llenos de ira y frialdad, y cortó violentamente el brazo del titán King Kong que cayó al suelo. Los ninjas con los que chocaban en el camino eran como si los hubiera atropellado una locomotora mientras mostraban afecto, y se convertían en pedazos de carne. La guerra del otro lado de repente atrajo nuevamente la atención de todos debido al rugido de Onoki. En un instante, se escuchó una explosión de aire y el tercer Raikage salió volando como una bala de cañón. Durante esta guerra, finalmente comprendieron lo aterradores que eran los guerreros de nivel superior de las sombras. Este fue un factor que cambió directamente el rumbo de la guerra. Según la historia, confió en este cuchillo para cortar con éxito la cola de ocho colas. Las vides que bloqueaban el camino fueron cortadas instantáneamente, tan frágiles como el papel. Miró el aterrador poder destructivo de los dos Kage, y de repente un pensamiento vino a su mente, es decir, si no tuviera un teigo adecuado y poderoso, ¿no estaría calificado para ser un Kage? Algo que incluso enfureció al tercer Raikage sucedió nuevamente. Mientras luchaba, el titán King Kong extendía sus enredaderas de vez en cuando para capturar a los ninjas de las nupes que lo rodeaban como paquetes de salud. No es que no quiera atacar directamente la cabeza de Iruzen Salutobi, sino que Iruzen Salutobi ahora es demasiado alto. Pero después de repetidas pruebas, también descubrió la debilidad de Salutobi Iruzen. Descubrió que el coeficiente intelectual de Salutobi Iruzen, que se transformó en titán King Kong, disminuyó significativamente. Incluso si saltara a esa altura, su impulso desaparecería fácilmente y se convertiría en un objetivo viviente. Algunas personas incluso piensan que ustedes, los grandes, deberían pelear primero y ¿quién ganará después de la pelea? Junto con el sonido de enormes objetos pesados cayendo al suelo, toda la tierra se sacudió violentamente, como si estuviera a punto de agrietarse. El tercer Raikage se comió directamente todo el poder del puño de titán Kong. Solo pudo usar su Aki de armamento de nivel superior y su armadura de estilo relámpago al extremo, y usar los bloqueos de hierro que había aprendido en la batalla anterior con Danzo. La batalla entre estas dos sombras ha llegado completamente a un punto muerto y la batalla se ha convertido por completo en una carrera de resistencia. Los corazones de muchos ninjas de Kumo estaban en sus gargantas, e incluso muchos ninjas de Konoha se sintieron atraídos por cierta cantidad de atención. Porque vio que titán King Kong lo estaba usando para jalar hacia atrás el brazo roto con enredaderas, y luego incluso usó las enredaderas para coser el brazo roto directamente. La batalla continúa mientras el humo se disipa. Solo los que estaban en la periferia descubrieron que el brazo de titán King Kong había sido completamente cortado. El polvo era tan denso que era imposible ver con claridad lo que había delante. Los dos volvieron a luchar así durante un rato. Esta vez, el tercer Raikage nunca encontró una buena oportunidad para cortar el brazo o el muslo del oponente. Pero después de transformarse en el titán King Kong, Salutobi y Ruzem parecía tener una vitalidad infinita, y el tercer Raikage no podía derrotarlo ni a vida ni a muerte. Onoki, que estaba de pie en el cielo, vio claramente que el tercer Raikage ahí cortó directamente el brazo del titán King Kong. Hubo un boom. El tercer Raikage ahí estaba profundamente incrustado en una gran piedra. Es un verdadero dios de la guerra del desinfectante de manos. Si se rompe el brazo, solo hay que aplicarle desinfectante de manos y se lo puede recuperar. Este movimiento es un cuchillo de mano tan afilado como un rayo que ha perfeccionado después de innumerables entrenamientos que destrozaron su cuerpo y sus huesos. Pero cuando se acercó de nuevo, titán King Kong había completado el trabajo de reparación del brazo. Vuelve a aparecer agitando los puños. Naturalmente, el tercer Raikage no permitiría que los resultados que finalmente había creado se perdieran así como así. Al ver los movimientos de titán King Kong, sonrió sin presumir y corrió hacia titán King Kong a una velocidad de 100 metros. El tercer Raikage no dejó que sus hombres esperaran mucho antes de salir riendo. Pero ahora, cuando este movimiento se combina con armas de primera categoría, su poder destructivo ha alcanzado un nivel de terror sin precedentes. El jadeante tercer Raikage también asintió con satisfacción, pero otro puño del titán King Kong llegó directamente frente a él con un poder aterrador. Rayo de dolor lateral. Corte. Rugió el tercer Raikage y usó esta habilidad única. Aunque lo notó de antemano, porque el puño de titán King Kong llegó demasiado rápido y las malditas enredaderas lo afectaron nuevamente. Shimura Danzo. Mereces morir. Onoki, que había sido retenido por Sanin, descubrió que Shimura Danzo, que había estado en silencio todo este tiempo, se precipitó directamente al centro de la legión Ninja de Iwa. En el breve tiempo que pudo ver, varios de sus jóvenes favoritos habían sido asesinados. Para él, estos son descendientes excepcionales y excepcionales de la aldea Ninja de Iwa. Después de todo, no todas las aldeas tienen innumerables familias poderosas manchadas de sangre y familias de artes secretas como Konoha. En ese momento, Shimura Danzo era tan completamente irreconocible como Sarutobi y Uzen. En ese momento, los músculos de Shimura Danzo explotaron y su altura llegó a los tres metros. La ropa y los vendajes de su cuerpo estaban básicamente rotos, y sólo quedaban algunas tiras de tela colgando de su cuerpo. De vez en cuando, debido a las peleas, revelará algo que es muy corto en comparación con su apariencia física. Su cuerpo está cubierto de duras escamas de dragón verdes y sus extremidades son gruesas. La cabeza también se ha transformado completamente en la cabeza de un dragón occidental. El Sharingan del espejo Uchiha dentro de la cuenca del ojo también se amplió proporcionalmente. En ese momento, el Ghost Snatcher de 1,9 metros se volvió menos incómodo en sus manos. Shimura Danzo estaba corriendo desenfreñado por el campo de batalla con su asesino de demonios, cortando a un Ninja de Iwa tras otro. A veces Shimura Danzo incluso abría su gran boca y se comía al Ninja Iwa como ericium. El ninjutsu de los enemigos encontrados en el camino fue básicamente absorbido y devuelto por el Ghost Snatcher. En cuanto a los eartestiles que ahora fueron desplazados, fueron directamente perforados por su poderoso cuerpo. Este tipo de asesinato sin protección y apariencia aterradora convirtieron por completo a Shimura Danzo en una picadora de carne. El débil Ninja gritó y fue asesinado y absorbido por las momias. El poderoso Ninja Iwa se abalanzó sobre él y no pudo con él, pero fue asesinado uno por uno. Onoki quiso ayudar y trató de volar hasta allí. Pero hubo un movimiento repentino, y resultó que Tsunade había arrojado una enorme piedra al suelo. Y luego Sanen se quedó pegado como yeso. Onoki dijo enojado. Mira a tus altos directivos en Konoha, ¿todavía parecen humanos? Y vi a Shimura Danzo morder las cabezas de la gente de nuestro pueblo de un solo mordisco. ¿Estos monstruos todavía se parecen a los humanos? ¿Estás dispuesto a dejarte guiar por ellos? Ese maldito Shimura Danzo tiene un Sharingan de 30 centímetros de diámetro dentro de su ojo derecho, ¿no puedes verlo? Los Sanen se miraron torpemente y Orochimaru se levantó y dijo. No importa cuántos problemas tengan, deben resolverse después de la guerra. Ahora nuestra posición es la del enemigo. Para enfrentarnos al enemigo, debemos ir con todo. Onoki también sabía que no había forma de persuadir a esas tres personas. En ese momento, sintió con urgencia que el mundo ninja debía firmar otro tratado de guerra. El estilo de lucha de los dos altos mandos de Konoha es un poco anti-humano. Onoki solo podía seguir acercándose a Shimura Danzo, y Sanen naturalmente no le permitiría acercarse fácilmente. Aunque Onoki no podía morir, dependía de esto para consumir continuamente su chakra. Hasta que Onoki estaba a 20 metros de Danzo, chakra rápidamente ahorró y utilizó una técnica de pelado del mundo original super larga y enorme. Sanen solo puede retirarse temporalmente para proteger a Danzo. Ninguno de los tres tuvo esa idea. Shimura Danzo, que estaba a 20 metros de distancia, acababa de abrir la boca ensangrentada cuando la mitad de su cabeza fue separada en átomos por dus testile. Entonces hubo una gran explosión, que hizo volar directamente la figura de Shimura Danzo muy lejos. Sin embargo, incluso este Shimura Danzo no está muerto, ahora solo tiene un instinto. Eso es sobrevivir. Llevaba consigo al cazafantasmas y mató a todos los ninjas que se interponían en su camino, y corrió hacia el exterior del campo de batalla. Los ninjas que se encontraban en el camino también tenían miedo de ser asesinados y no se atrevieron a perseguir a Shimura Danzo. Onoki vio a Shimura Danzo huyendo del campo de batalla y lo ignoró. Había consumido mucho chakra justo ahora y había Sanen rodeándolo. Realmente no hay manera de perseguir a Shimura Danzo. Shimura Danzo, que huyó a un bosque, de repente se cubrió la cabeza y comenzó a gritar. Después de perder la mitad de su cabeza, pareció recordar algo, desde su vínculo infantil con Yamato Sarutobi y Rucen hasta la pérdida del trono de Okage. Luego se convirtió en el líder de Gen y quiso llevar a Konoha a la gloria nuevamente, y luego trabajó duro para conseguir el puesto de Okage. Por fin llega el maldito Uchiha Naraku. Sin embargo, descubrió que su mano izquierda parecía estar un poco fuera de control al intentar arrancar el arma y no podía usar demasiada fuerza en absoluto. Mientras soportaba el intenso dolor y se agarraba el cerebro, tenía miedo de olvidar alguna información clave y seguía cantando. Uchiha Naraku. Aldea. Control. Arma. Destrucción. Entonces Shimura Danzo pensó que Uchiha Naraku lograría forjar el trono supremo dios guardián de la máquina durante varios años. Si realmente se forja para entonces, ¿esta cosa seguirá perteneciendo a Konoha? Tal vez no pueda escapar del control de Uchiha Naraku en absoluto, y no se dará cuenta hasta su muerte. Naraku tenía una sonrisa muy amigable y alegre, tal como la expresión que tenía cuando vio a Danzo por primera vez cuando tenía ocho años. Debes decirle a la gente de la aldea que un pequeño monstruo más malvado que Uchiha Madara ha aparecido en el inherentemente malvado clan Uchiha. Quiere destruir Konoha. Entonces se volvió loco y quiso volver corriendo a la aldea y contarle la conspiración de Uchiha Naraku. Shimura Danzo, que sólo había corrido dos pasos, vio una hermosa figura. De repente tuvo una aterradora sospecha de que Uchiha Naraku había usado Genjutsu en él. Sólo pudo sacar un kuna y siguió cortándose la mano derecha, pero descubrió que su mano derecha era increíblemente dura y no podía dañarla en absoluto. En ese momento, de repente me di cuenta de que cuando fui gravemente herido y morí la última vez, me arrepentí de no haber matado a Uchiha Naraku ni una vez. Se tocó la mitad faltante de la cabeza. No sabía cuándo volvería a ser controlado por Uchiha Naraku. Tenía la vaga sensación de que esta vez, Senoki no le hubiera cortado la mitad del cerebro, habría sido así. Pero también pensó que tenía Sharingan, que era un hombre fuerte, y le tomó tanto tiempo, además de que tuvo muchas batallas sangrientas con el enemigo. No. Salutobi y Ruzhen ya ha usado su ar. El aterrador y extraño titán en el que se transformó King Kong es exactamente igual a su apariencia fantasmal actual. Como resultado, después de despertarse nuevamente, fue engañado nuevamente por Uchiha Naraku y perdió la octava habitación aturdido. A veces incluso siente que sus armas están vivas. Dijo con gran preocupación, señor Danzo. ¿Qué quiere de mí? Sigue diciendo mi nombre y controlando armas para destruir la aldea. ¡Qué palabra tan terrible! En ese momento, Shimura Danzo quiso frenéticamente arrojar su arma y apoderarse del fantasma, pero descubrió que su mano derecha debía crecido junto con el arma. Es un arma. Es un arma. Maldita sea, Uchiha Naraku se controla a sí mismo mediante armas. Pensó en todas las cosas raras que sucederían después de conseguir el fantasma. Poco a poco, Shimura Danzo movió sus ojos hacia el cazador de fantasmas que tenía en la mano, y una idea horrorosa apareció en su mente. Cuanto más pensaba en ello, más sentía que era anormal, incluso si la octava habitación era inútil para él. También pensó en cómo obligó a Uchiha Naraku a usar células de primera generación para forjar armas, y la renuencia de Uchiha Naraku. Sólo pudo extender su mano izquierda e intentar arrancarle la mano derecha y el arma. Aunque él mismo es una persona sangrienta y cruel, nunca comerá gente. En ese momento, ya sea que lo use él mismo o el propietario que controla directamente el arma, ¿quién más en Konoha puede detenerlo? Poco a poco, todos los comportamientos de Uchiha Naraku se van conectando entre sí. ¿Por qué Uchiha Naraku parece no tener casi codicia por sus armas? Debes contarle todo al pueblo. Debes hacerlo. También puede entregárselo a sus subordinados, y la intención asesina hacia Uchiha Naraku anterior desaparecerá de repente. Incluso Uchiha Madara no puede controlarlo fácilmente todo el tiempo. Antes, vio claramente a Sarutobi y Rucen en una situación desesperada, pero él mismo sólo quería matar a sus enemigos para apoyarlo y apoderarse de los fantasmas. Más tarde, utilizó directamente las células de la primera generación para forjar armas para Rucen Sarutobi. Por eso, Uchiha Naraku no tiene reparos en absoluto, está ansioso por forjar armas poderosas para controlar a otros. Y él, Shimura Danzo, se está convirtiendo en un esclavo de las armas. Parece que todos son entregados a los fuertes o a las personas que él dice que son adecuadas. Tal vez. Shimura Danzo, que había estado dominando la aldea, su corazón dio un vuelco en el momento en que vio a Naraku. En ese momento, pudo haber comprendido la mentalidad de aquellas personitas que estaban a punto de ser juzgadas por él cuando lo vieron. El pequeño ratón que se enfrenta a una civeta debe ser extremadamente cuidadoso, usar todas sus maquinaciones y hacer todo lo posible para tener alguna esperanza de sobrevivir. Danzo usó la asquerosa cabeza de dragón a la que le faltaba la mitad de la cabeza para forzar una sonrisa que podría asustar a un niño hasta la muerte, y le dijo a Naraku con calma. Hubo un accidente en el campo de batalla justo ahora, y resultó gravemente herido. Estoy a punto de regresar a la aldea. Te protegeré. De lo contrario, sería malo que el enemigo tomara el control de ti y usar a las armas que forjaste para destruir la aldea. Debo regresar rápidamente a la aldea para prepararme. Naraku hizo una expresión de repentina comprensión y le dijo a Danzo. Pensé que Danzo-sama estaba planeando ir a Konoha a decir cosas malas sobre mí. Una gota de sudor corrió por la cabeza de Danzo, y Danzo dijo ansiosamente. Naraku, regresemos a la aldea y preparémonos para la defensa. Aunque Danzo quiere mantenerse alejado de Uchiha Naraku, quien se ha convertido en su pesadilla, pero si no se lleva a Uchiha Naraku con él, no era coherente con lo que dijo antes, por lo que sólo podía recuperar a Uchiha Naraku primero y luego encontrar una oportunidad para matar a este demonio. Entonces los dos corrieron hacia Konoha. Los dos charlaron uno tras otro. Danzo-sama, ¿por qué sigue rascándose el cerebro con las manos? Me pica un poco la cabeza. Danzo-sama, ¿sabe que ha expuesto demasiados defectos? No está bien mencionar ninguno de ellos. ¿Cuál es el defecto? Cállate, Uchiha Naraku. En ese momento, Danzo recordó algo nuevamente y esperaba suprimir a Uchiha Naraku a través de su antigua majestad como ejecutivo de alto rango de Konoha. Naraku ignoró a Danzo, pero se dijo a sí mismo. He observado la situación del campo de batalla durante todo el proceso, y la tercera generación actualmente tiene la ventaja. Onoki también se escondió en el cielo y no se atrevió a atacar a voluntad porque había consumido una gran cantidad de chakra. Aunque el número de ninjas en Konoha no es tan bueno como el de los ninjas de Kumo y los ninjas de Iwa combinados, su fuerza individual es mucho mayor. Además, es previsible que una vez que el proyecto de tercera generación gane, podrá suprimir por completo al oponente. Lo más importante es que eres el apoyo del ocaje y el líder de la raíz. En el pasado, cuando me conociste, me habrías regañado en voz alta en lugar de explicarme tanto lentamente. Y tu sonrisa de ahora era realmente repugnante. Danzo-sama, me tienes miedo. Ja ja ja. Ja ja ja. En ese momento, una poderosa ira surgió repentinamente del corazón de Danzo. Rugió como un loco en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque obviamente había sido cauteloso y había elegido tener una relación vacía con Uchiha Naraku. Sin embargo, fue humillado de esta manera por el malvado Uchiha Naraku. Lo más importante es que las palabras vacías de hace un momento no sirvieron de nada. Le gustaba jugar con los corazones de las personas y de aquellos que harían cualquier cosa por sobrevivir frente a él. Finalmente, les rompió el corazón severamente y luego les quitó todo. Solo cuando el impulso ofensivo y defensivo es fácil puede experimentar la desesperación. En ese momento, Danzo supo que ya no podía actuar como un estúpido. Miró el cuello de Uchiha Naraku a su lado. La ira y el fuerte deseo de vivir en su corazón lo obligaron a rogarle que actuara y lo matara con un cuchillo. Este niño se está divirtiendo, solo necesito cortarlo hasta matarlo. Todo ha terminado, Shimura Danzo aún puede seguir siendo el líder de las raíces, e incluso puede convertirse en un okage en el futuro. Si lo matan, Konoha no será destruida. Si lo matan, podrá seguir viviendo. Danzo nunca había sentido que su mano derecha fuera tan poderosa, y Danzo blandió el Demon Slatcher con toda su fuerza. Un grito apareció en el bosque. Danzo se sujetaba el brazo izquierdo. Acababa de cortarse el brazo izquierdo cuando claramente quería cortarle el cuello a Naraku. Naraku dijo con preocupación. Danzo-sama, ¿por qué eres tan descuidado? ¿Hay enemigos cerca? ¿Por qué tienes que llevar una espada? El corazón de Danzo se ha derrumbado por completo. En este momento, está 100% seguro de que es Uchiha Naraku. Este maldito Uchiha puede controlar libremente las armas que forjó. Fue él quien controló al cazafantasmas para que se cortara su propia mano izquierda. Danzo le gritó a Naraku. Deja de fingir. Eres tú, el mocoso Uchiha inherentemente malvado. Eres tú. Fuiste tú quien controló al Demon Slatcher para cortarme el brazo izquierdo. Cualquiera que use tu arma será controlado lentamente por ti y se convertirá completamente en tu marioneta. Sarutobi y Ruzen es así, y yo también. Lo mismo ocurre con todos los demás que obtienen tu aire. Ese pedazo de mierda falsificado, el dios máquina protector trono supremo, definitivamente será controlado por ti al final. ¿Qué diablos quieres hacer? Naraku guardó silencio. Aunque lo que dijo Danzo no era del todo correcto, no esperaba poder adivinar tanto. A veces, Naraku siente que Shimura Danzo le ha sido de mucha ayuda, aunque se causó algunos problemas en la etapa inicial y también tuvo el defecto de ser demasiado codicioso. Pero esto también se debe a que es tan poderoso que puede utilizar repetidamente los recursos del enemigo para conseguir lo que realmente quiere. Una persona normal habría muerto incontables veces. Danzo miró a Naraku sin decir nada y pensó que había acertado. También sabía que hoy no había posibilidad de amabilidad. Mientras corría hacia Naraku, activó los cuatro elefantes marinos en su cuerpo. Danzo gritó. Ven al infierno conmigo. Uchiha Naraku. Sin embargo, antes de dar dos pasos, descubrió que había perdido el control de su cuerpo y su corazón se llenó de desesperación. ¿Es este Uchiha Naraku? Normalmente finge ser una persona gentil y apacible, pero una vez que el enemigo entra en acción, se convierte en un mosquito atrapado en una telaraña, sin posibilidad de escapar. Lo que hace que Danzo esté aún más desesperado es que, una vez que muera o esté completamente controlado, habrá alguien en Konoha que pueda detener a Uchiha Naraku. ¿Tiene Konoha un futuro? Naraku miró a Danzo y supo que tenía que matarlo hoy. Pero no estaba dispuesto a responder demasiado. El mundo ninja todavía tiene la capacidad de hacer que los muertos hablen. De repente, un mal sabor de boca le vino a la mente y Naraku dijo lentamente, en tono de narrador. ¿Quieres saber mi propósito? Entonces te lo diré. Danzo miró a Naraku con su único ojo restante, ansioso por respuestas. El dios ciego y necio Azató cayó en un sueño eterno. El mundo de los sueños dio origen al universo original. La ciega y tonta Azató dio a luz inicialmente a la oscuridad, y la oscuridad dio a luz a la diosa Madre Suprema Subnicholas, que tiene una fuerte fertilidad. Ella dio a luz a toda la vida. La niebla sin nombre produjo la llave de la puerta Yoxotot, quien conoce todo el tiempo y el espacio y es la existencia de la llave de la puerta de plata. Y Kaos es un Yarlatotep, a menudo llamado el mensajero. Los tres de arriba son los seres conocidos como los tres dioses pilares. El significado de la existencia del universo es el sueño de Dios, que no puede ser percibido ni definido, una vez que se despierta. Todo desaparecerá. Y Yarlatotep, como mensajero de Azató, trae el significado de la existencia de todas las cosas vivas y no vivas en el universo. Eso es crear caos, desorden y destrucción, y yo solo soy una sombra entre las incontables encarnaciones de Yarlatotep. Quiero mantener el mundo ninja en un caos y una guerra sin fin. Este es mi propósito. Naturalmente, Danzo no debería creer las tonterías de Naraku, pero su razón se lo dijo. Puede que Uchiha Naraku no esté mintiendo. ¿Acaso todo lo que hace es tan insignificante? ¿Es correcto solo la matanza, la destrucción y el caos sin fin? El corazón de Danzo estaba completamente muerto. Ya no se resistía y permitía que su cuerpo fuera controlado por cualquier existencia. Incluso intentó matar su propia conciencia, pero no pudo. Al final, un poco del poder de su alma penetró directamente en el poder de atrapar fantasmas y se convirtió en parte de ese poder. Justo cuando Naraku no sabía qué estaba pasando, de repente descubrió que Danzo estaba muerto. ¿Entonces estaba muerto de miedo por su tonta historia de terror? Entonces ocurrió algo interesante. La conciencia atrapa fantasmas se tragó la memoria de Danzo y tomó el control de su cuerpo. La mirada de Danzo en los ojos de Naraku de repente se volvió salvaje y animal, pero la astuta humanidad anterior era mucho menor. Danzo se arrodilló respetuosamente y llamó a Naraku. Maestro. ¿Debería llamarte Danzo o cazador de fantasmas de ahora en adelante? Dijo Naraku con gran interés. Por favor, maestro, deme su nombre. Este subordinado ha devorado la memoria de Danzo, y el ex Danzo se ha convertido por completo en un espíritu de arma. Entonces te llamarás Ghostsacer de ahora en adelante. Pero después de regresar a Konoha, continuarás disfrazándote de Danzo. Domina las raíces. Ahora ve y mata. Tu fuerza aún tiene muchas deficiencias. Ordenó Naraku. Ah, y no expongas nuestra relación delante de los demás en el futuro. No te arrodilles fácilmente. Lo que necesito son subordinados útiles. El cazafantasmas regresó rápidamente al campo de batalla con Danzo en la mano. En ese momento, Afei, que se encontraba bajo tierra, también se sintió confundido y se dijo a sí mismo. ¿No tiene sentido evacuar el intestino? ¿Lo que nuestra existencia necesita hacer es complacer a Azatot, el dios ciego y tonto? Debes contarle a Madara-sama algo tan importante. Esta vez Afei sintió que el asunto era urgente y tuvo que regresar en persona a la nueva residencia de Uchiha Madara. Tan pronto como vio a Uchiha Madara, Afei gritó. No, no, no. Madara-sama. Tengo información importante que informar personalmente. Esto dejó a Uchiha Madara lleno de preguntas. Luego, Afei le contó a Uchiha Madara sobre la creación del mito de Tulu. Después de explicar el mito, Afei miró a Ei Zetsu con las manos en las caderas y una expresión orgullosa. Aunque no tiene cerebro, varias veces ha sentido su desprecio por los negros. Estaba pensando en su corazón que si lograba un gran éxito, Madara-sama definitivamente le haría saber cuál es el significado de la defecación. ¿Quién hubiera pensado que después de que Uchiha Madara y Eihue terminaron de escuchar, miraron a Afei con una mirada de disgusto? Eihue se burló. ¿Dónde escuchaste la historia? Dijiste que el mundo surgió de los sueños, lo cual es ridículo. Y los tres pilares de los dioses que mencionaste, nunca había oído hablar de ellos. Eihue sabe muchas cosas, pero nunca ha oído hablar de la existencia de tres dioses estúpidos en el universo. ¿Qué pasa con técnicas como Infinite Tsukuyomi, que pueden crear hermosos sueños a través de la lectura infinita y, en realidad, también podrían ser más poderosas? Replicó de repente Afei con un coeficiente intelectual ligeramente superior. Ya basta. Uchiha Madara no estaba de humor para escuchar la pelea de Zetsu. No le importaba si la realidad era el sueño de alguien más. Debía convertirse en el Hinchcricky de diez colas y lograr el Tsukuyomi infinito. Es más, sintió que lo que dijo Afei era una tontería. Madara-sama, definitivamente le demostraré la realidad de este mundo. En ese momento, Afei parecía haber encontrado algo significativo en lugar de obedecer las órdenes de Uchiha Madara y buscar conveniencia. Vete y vigila Uchiha Naraku y Shimura Danzo. Uchiha Madara emitió una orden de expulsión. En ese momento, Afei, que estaba a punto de irse, de repente se puso de pie y le informó a Uchiha Madara. Oh, Madara-sama. Shimura Danzo debería estar muerto. Antes de su muerte, Shimura Danzo dijo que Uchiha Naraku puede controlar a otros a través de sus armas. Intenté varias veces tirar el arma que tenía en la mano, pero no lo logré. Al final, tuve que usar técnicas de sellado para suicidarme, lo que también falló. La conciencia dentro de la espada se tragó la memoria de Shimura Danzo, y el poder del alma de Shimura Danzo fue absorbido por la espada. Por cierto. Shimura Danzo también dijo inconscientemente que Uchiha Naraku es más malvado que Madara-sama, Uchiha. Creo que Shimura Danzo simplemente tiene una forma de suicidarse y se atreve a decir que Uchiha Naraku es más malvado que Madara-sama. Madara-sama es el Uchiha más malvado. Al escuchar el informe de Afei, Uchiha Madara se sumió en profundos pensamientos. Maestro devorador de armas? Conviértete en esclavo de Uchiha Naraku. Hay una premisa aquí, es decir, el arma en sí tiene las condiciones para generar un alma. Incluso el arma debe estar viva, pero Uchiha Madara ha estudiado el núcleo de la espada ninja y no ha encontrado condiciones para generar conciencia en él. ¿Podría ser que Uchiha Naraku tenga algunas armas especialmente forjadas para hacer esto? No pudo evitar maldecir enojado y luego le dio una patada, enviándolo a volar muy lejos. Orochimaru, que había sido lento durante unos segundos, solo pudo dar la orden de perseguirlo desde la distancia primero. Aunque el tercer Raikage Ai es un militante, también entiende que las limitaciones en este momento parecen ser desventajosas para ellos. Además, se enfrentaba a Hiruzen Sarutobi que se había transformado en Titán King Kong, lo que aceleraba su consumo aún más rápido. Ante la retirada del enemigo, Sanin centró su atención en Hiruzen Sarutobi. Sin embargo, en ese momento, Hiruzen Sarutobi parecía haber perdido su coeficiente intelectual y persiguió directamente al enemigo. Sin embargo, esta vez Shimura Danzo se agachó de forma extraña con los ojos en la nuca. El tercer Raikage Ai miró a Shimura Danzo, que se había convertido en esta apariencia fantasmal, y sintió un deseo de destrucción. Luego balanceó su puño cubierto con el color del arma superior y el estilo rayo y golpeó al ladrón de fantasmas, pero tan pronto como el puño tocó la espada ninja. Por otro lado, el tercer Raikage, Ai, también está en una dura batalla. Acaba de ascender al rango de arma principal. Si tienes tiempo extra, echa un vistazo a Shimura Danzo que está pasando con esa arma. El tercer Raikage descubrió que el color de su arma y el chakra estaban desapareciendo a una velocidad extraña. Otro punto es que restaurar la esperanza de vida debería ser el cebo de Uchiha Naraku para la serie Okage. La herida en la cabeza de Danzo estaba casi curada cuando regresó. Lo que es aún más repugnante es que parece haberse vuelto más feroz. En cuanto a otro oficial de alto nivel de Konoha, Shimura Danzo, también cargó contra el enemigo alocadamente, aparentemente convirtiéndose en un arma asesina. Sin siquiera mirarlo. Pensando que Hiruzen salutó y no podía morir solo, no podía morir también el Shimura Danzo que estaba frente a él. Acei inmediatamente saludó a Uchiha Madara y dijo en voz alta. Sí. Madara Sama. Onoki en el campo de batalla estaba tan pegajoso que quería vomitar por Sanin, cuando vio a ese maldito Danzo regresar. Estilo polvo técnica de desnudo original. Onoki extrajo chakra y usó nuevamente el estilo polvo. Después del análisis, Uchiha Madara le dijo a Acei con calma. Hablemos primero de Uchiha Naraku. Continúen monitoreando a Uchiha Naraku. Sin embargo, Hiruzen salutó y pudo comer continuamente paquetes de salud, lo que también provocó que la condición del tercer Aikage A continuara decayendo. Los ninjas de Konoha también sabían que era un buen momento para golpear al perro ahogado y felizmente persiguieron a los ninjas de Kumo y a los ninjas de Iwa. Y no tiene ninguna buena manera de regresar. Uchiha Madara sonrió al pensar en esto. Antes no le gustaba mucho Shimura Danzo. Y Uchiha Naraku parece haber percibido naturalmente la discriminación que sufría la familia Okage contra los Uchiha. Luego pasó junto a Eijue con la cabeza en alto, y antes de irse, miró a Eijue con desdén por no comer ni trabajar. Onoki luchó mentalmente por un momento y gritó al tercer Aikage A. No es bueno para nosotros derribarlo, así que retírate. ¿O crees que no has investigado lo suficiente? El manejo de la espada larga en una mano parece ser instintivo, ya sea para cortar, picar o apuñalar, y las habilidades corporales también son muy flexibles y florecen en todas partes en el campo de batalla. Le dijo a Onoki. ¿Cómo es que la alta dirección de Konoha se ha vuelto así? Lo único que pudieron hacer fue ordenar la retirada. Onoki, que se encontró con Raikage, se sonrojó de nuevo, porque descubrió que el maldito Shimura Danzo no tenía vergüenza en absoluto. Solo conoce a los ninjas comunes y jóvenes ninjas que mataron a sus ninjas de Iwa. En ese momento, Raikage ya no estaba de humor para ayudar a Onoki. Regresó con su equipo y estuvo alerta ante la llegada de Shimura Danzo y Sarutobi Hiruzen nuevamente. Antes se consumían muchos chakras y colores de armas, por lo que la duración de la batería era un poco pobre. Venganza selectiva contra Shimura Danzo, y tal vez Sarutobi Hiruzen. Si Uchiha Naraku no fuera demasiado astuto, sería el más adecuado para ejecutar el plan del Ojo de la Luna. El tercer Raikage, que desconfiaba de Hiruzen Sarutobi y Danzo Shimura, nunca esperó que Hiruzen Sarutobi no tomara demasiadas acciones y simplemente lo mirara fijamente. De esta manera, terminó la persecución de Konoha hacia los ninja de Iwa y Kumo hasta el territorio del país de la lluvia. Las dos sombras de Onoki y Ai se sumaron nuevamente en este momento, y parecía que habían perdido casi la mitad de sus tropas en esta batalla. En comparación, los ninjas de Iwa perdieron más. Se estima que en un principio quedan más de 4.000 ninjas y que quedan menos de 6.000. Las pérdidas de ninjas de Kumo no fueron muchas, 3.000, y quedaron menos de 5.000. Onoki apretó los dientes y dijo, maldito Shimura Danzo. Lo mataré la próxima vez que lo encuentre. Ahora los dos líderes principales de Konoha son como monstruos. Raikage Ai también asintió y dijo, las armas de Uchiha Naraku son un poco aterradoras. Esas dos personas incompetentes realmente tienen una efectividad de combate tan alta con la ayuda de las armas de Uchiha Naraku. Este asunto no puede terminar tan fácilmente. En opinión del tercer Raikage, aunque también utilizó las semillas dominantes de Uchiha Naraku, esa cosa necesita ser entrenada y entendida por él mismo. Las dos armas de Shimura Danzo y Salutobi Hiruzen se basan simplemente en el poder de las armas. Sin embargo, la ambición de Raikage Ai está en constante expansión, y lo que quiere ahora es utilizar todos los medios para arrastrar a Uchiha Naraku a Kumogakure. Entonces forja 10.000 semillas dominantes, para que su fuerza militar realmente pueda despegar. Onoki también está ansioso por obtener armas y equipo adecuados para él de Uchiha Naraku. Siente que su propia fuerza, que estaba muy por delante de las cinco sombras, ahora es un poco insuficiente. Además, el equipamiento de Uchiha Naraku puede compensar en gran medida la situación actual de Iwaninja, que carece de la familia Blotsteiner y la familia Secretar. Así que estas dos personas tienen malas intenciones y están tratando de persuadirse mutuamente para no darse por vencidos. Después de todo, ¿dónde está la fuerza de Konoha? No cualquier aldea puede tomarla. Salutobi Hiruzen exhaló un suspiro de alivio cuando vio al ninja de Kumo y al ninja de Iwa alejarse. Disipando lentamente el clon, aunque parece tener una resistencia de combate muy fuerte e incluso puede usar paquetes de sangre continuamente. Pero las diversas fuerzas en el proceso de transformación infinita erosionaron demasiado su voluntad. Salutobi Hiruzen, que estaba perdido, no sabía que Infinite le había dado un tratamiento forzado debido a la orden de Naraku. Como resultado, a Salutobi Hiruzen le quedó mucha carne y sangre de los ninjas de la aldea en su cuerpo. Sabía que se podían usar ninjas como botiquines de salud. Incluso para Salutobi Hiruzen, esto suponía mucha presión psicológica. Sanin observó cómo Hiruzen Salutobi se encogía lentamente y dio un paso adelante. Hiruzen Salutobi, que acababa de terminar su transformación, se tambaleó y casi perdió el equilibrio. Hiruzen rápidamente apoyó a Salutobi Hiruzen, pero en ese segundo, Hiruzen mostró una expresión de sorpresa. Porque sintió que lo que tenía no era una persona sino un gran mono. Incluso podía sentir que había algo parecido a cabello en la ropa de Hiruzen Salutobi. De repente, Hiruzen sintió un dolor en su mano derecha y luego inconscientemente la movió. Hiruzen miró más de cerca y respiró profundamente. Lo que lo apuñaló hace un momento fue un pelaje negro parecido a una rama. Ksunade no sonrió, pero dijo en tono frío, hemos sido amigos por muchos años, dímelo. Hiraiya sonrió, se tocó la cabeza y bromeó. No. Solo iba a decirle al maestro que quería postularme con anticipación para viajar después de la guerra. Hiraiya vio a Tsunade irse, saludó a Orochimaru y se fue. Entonces Salutobi Hiruzen le hizo un gesto a Sanin para que se retirara. Antes de que Hiraiya pudiera terminar de hablar, Salutobi Hiruzen lo interrumpió. Deja de hablar. Estoy cansado. Salutobi Hiruzen, que lo miró con ojos escarlata, dijo. Estoy bien. ¿Cuántos ninjas perdió Konoha esta vez? El cacecaje de la tercera generación naturalmente lo sabía y comenzó a explicar sus razones. El subsidio otorgado por el Daimyo a su nagakure ha disminuido nuevamente. Ahora todo su nagakure se encuentra un poco incapaz de llegar a fin de mes, y la aldea ha entrenado a un gran número de ninjas a lo largo de los años. El pueblo ya tiene ya no podemos alimentar a tantos ninjas. No solo Tsunade se enamoró de Naraku, sino que Hiraiya no pudo perseguir a Tsunade. Orochimaru se puso de pie y dijo. Una estimación conservadora es que Konoha perdió casi 5.000 ninjas esta vez, y quedan más de 6.000 ninjas. Los datos específicos requieren estadísticas de seguimiento. Kumogakure e Iwagakure ya han comenzado una guerra con Konoha, y esta vez Onoki y Raikageai fueron en persona. El lado de Konoha, Sarutobi y Ruzen, Shimura Danzo y Sanin también fueron. Entonces Sarutobi y Ruzen se fue rápidamente, justo cuando Hiraiya estaba a punto de irse. Sarutobi y Ruzen asintió, sabía que las estadísticas de Orochimaru ya eran buenas en este nivel. Lo más importante es que puedes rendirte incluso si realmente no puedes derrotarnos, ¿verdad? Hiraiya frunció el ceño y dijo. Maestro, no se preocupe. Incluso Hiraiya dijo en tono burlón. ¿También te unirás a mí en mi viaje alrededor del mundo ninja? Una enorme ira surgió en el corazón de Tsunade, pero esta vez Tsunade no tomó medidas. Hace tres horas, aldea escondida de arena en el país del viento. Sin embargo, justo cuando Sarutobi y Ruzen giró la cabeza, Hiraiya dijo. Maestro, trate de no usar el Teigumugen en el futuro. Esta arma es demasiado siniestra, y también lo es el anciano Danzo, y esa predicción... Hiraiya se quedó en silencio y Orochimaru se quedó mirando. Pero cuando miró con atención, vio que no era cabello en absoluto, sino una larga enredadera negra que parecía cabello. Al escuchar el discurso de Tsunade, Hiraiya se quedó en silencio por un rato. Sarutobi y Ruzen sintió que su estado actual era muy extraño, es decir, su espíritu estaba muy débil, pero su cuerpo se sentía muy fuerte y se sentía muy pleno. Orochimaru miró a los dos compañeros de equipo alejarse. Sabía que la distancia entre los Sanen de Konoha y los tres nunca volvería a ser la misma. Luego Tsunade se giró y se fue. Si además podemos apoderarnos de algunas de las armas de Uchiha Naraku, esto también aumentará el patrimonio de la aldea. La vergüenza de ser derrotado por el reino de la lluvia no se puede repetir. El cacecaje de la tercera generación escuchó que casi todos los ninjas más poderosos de Konoha parecían haber ido al frente, y la mayoría de las tropas también habían ido al frente. De repente, salió una frase. Entonces, ¿la defensa de Konoha está muy vacía ahora? ¿Podemos intentar atacar a Konoha por sorpresa? ¿Y crees que Konoha, Iwagakure y Kumogakure nos dejarán a los de Sunagakure ver el espectáculo todo el tiempo? Onoki y Raikageai también me han contactado muchas veces antes, esperando que les enviara tropas. Incluso había un tono ligeramente amenazante. En cambio, dijo con calma. No me digas esas cosas en el futuro, me temo que Naraku lo malinterpretará. Y no podemos rendirnos ante Konoha tan fácilmente. Konoha, que tiene una gran cantidad de armas de Uchiha Naraku, será asediada accidentalmente por todo el mundo ninja. Chiyo escuchó las palabras de su cacecaje y pensó en la posibilidad de éxito. Pero pensó en la amenaza anterior de Konoha. Le dijo preocupado a cacecaje. Konoha afirmó antes que una vez que vayamos a la guerra, destruirás un Agakure. Luego continuó sonriendo y dijo. Realmente no es nada, solo un viaje de posguerra. Es más, los tres se han vuelto insensibles a la guerra interminable, y cada uno de ellos tiene un nuevo objetivo. Pero fue bloqueado por Tsunade, quien miró a Hiraiya a los ojos y dijo. ¿Estás dudando de Naraku? ¿Y qué fue lo que dudaste en decir? La fuerza combinada de ambos bandos supera los 20.000 ninjas. Hay más de 10.000 solo en Konoha. Chiyo está informando de la situación en la línea del frente con el cacecaje de la tercera generación. Chiyo también lo pensó y sintió que cacecaje tenía razón. Ahora que Konoha está sumida en un vacío sin precedentes, es una buena oportunidad para hacer una gran fortuna en la guerra. Tsunade Kure es demasiado pobre y necesita conseguir algunas cosas buenas para sobrevivir y desarrollarse. Incluso si es el peor resultado, no es simplemente rendirse. No creía que Konoha seguiría mirando a Tsunade Kure que se había rendido. El cacecaje de la tercera generación miró a Chiyo y estuvo de acuerdo, por lo que comenzó a ordenar. Esta vez enviaremos 3.000 tropas para avanzar, principalmente para atacar primero para evitar perder demasiado. ¿Quién crees que es más adecuado para el comandante de las tropas, anciano Chiyo? Esta es la recompensa del cacecaje de la tercera generación por el apoyo de Chiyo a su opinión. Incluso un cacecaje como él no siempre puede cumplir su palabra en la aldea. En muchos casos, las opiniones de Chiyo deben tomarse en consideración. Chiyo pensó por un momento y dijo, deja que mi hijo y mi nuera vayan juntos esta vez. La fuerza de los dos ha superado a la élite junín en la aldea. El cacecaje de la tercera generación también sonrió y dijo, como era de esperar de los ninjas entrenados por la anciana Chiyo, parece que ya son capaces de valerse por sí mismos. La aldea oculta del viento tendrá que depender más de estos ninjas excepcionales en el futuro. Chiyo también está un poco orgullosa, aunque su hijo y su nuera no son tan fuertes como ella individualmente. Pero cuando los dos cooperan, ya no son más débiles que ella. La clave es que estas dos personas aún tienen mucho tiempo para seguir creciendo hasta superarla. Ahora que han obtenido la posición de comandante del campo de batalla, una vez que ambos logren grandes logros, podrán llevar el poder de la victoria en el futuro, e incluso esperar convertirse en el cacecaje de cuarta generación en el futuro. Cuando llegue el momento, toda la familia serán sombras o ancianos, y Chiyo se siente muy feliz con sólo pensar en ello. Como esta vez se trataba de una incursión, las tropas se reunieron rápidamente. En sólo media hora, se reunieron mil shinobi de la arena, y los siguientes dos mil se agredarán en un día. El mundo extraordinario también es diferente de la guerra en el mundo real, que requiere primero comida y hierba. Para un ninja, sólo se necesitan dos días para correr desde la aldea de Konoha hasta la aldea de Sunalakure. Y ahora sólo les queda correr desde la villa oculta de la arena hasta la frontera con el país del fuego, lo que, según estimaciones conservadoras, sólo les llevará un día. En cuanto a las armas de guerra, a muchos ninjas les gusta traer sus propias armas. La combinación de varios factores hizo que las tropas ninjas se reunieran mucho más rápido. Cacecaje de tercera generación, Chiyo y el hermano menor de Chiyo se pararon frente a los padres de Scorpio. Después de una breve movilización de guerra, el hijo y la nuera de Chiyo partieron con mil sunagakure. Los dos comenzaron a discutir el plan de seguimiento mientras se dirigían hacia la salida. Chiyosa le dijo a su nuera Chiyomilin. Cuando llegue el momento, nos quedaremos al acecho en la frontera de Konoha y esperaremos la llegada del ejército de tres mil hombres. Descansa durante cinco horas y luego ataca con todas tus fuerzas. Mientras aproveches la oportunidad del vacío de Konoha, no importa cuanto más tengas en tu cuerpo que nosotros, será útil. Chiyomilin también asintió, admirando a su esposo mientras la miraba. Un día después, las tropas de Konoha en ese momento todavía se encontraban en la frontera para descansar y recuperarse. Había una gran cantidad de heridos que necesitaban tratamiento. Y también tenían que protegerse contra los contraataques de los ninjas de Kumo y de los ninjas de Igua. En cuanto a Salutobi y Ruzhen, se encontraba en una situación embarazosa, es decir, ahora sentía que su estado mental era muy inestable. No podía regresar a la aldea de voluntad. Entonces, cuando las tropas de Sunagakure completaron su reunión, Konoha todavía estaba vacía. Después de eso, las tropas de San Shinobi lideradas por Chiyosa avanzaron directamente hasta el País del Fuego. Cuando Mito Kaden y Koharu se enteraron de la noticia, Sunagakure ya había invadido muchas tierras en el País del Fuego. Mito Kadoen dijo con ansiedad. Tanto Iruzen como Ranzo todavía están en la línea del frente, y la transmisión de información también llevará una cierta cantidad de tiempo. ¿Deberíamos esperar hasta que regresen? Vete a la cama Koharu inmediatamente negó. No, si realmente esperamos hasta que Iruzen y los demás regresen, nosotros en Konoha seremos muy pasivos, y el Daimyo también nos pedirá cuentas. Lo más importante es que la no resistencia de nuestro Konoha enviará un mensaje a las otras aldeas de que nadie en Konoha puede utilizarnos. Si esto provoca que otra aldea ataque, estaremos condenados. Mito Menyan también sabía que acababa de perder la cabeza. Lo que pensó al principio fue no excederse en su autoridad. Ahora parecía que los tenían que tomar una decisión. Mito Kadoen pensó por un momento y dijo. De lo contrario, deja que Ataque Sakumo lidere a los ninjas para detener a la tribu de Sunagakure primero. ¿Qué tal si le decimos a Iruzen y dejamos que las tropas de Iruzen en la frontera ataquen directamente a las tropas de San Shinobi? Vete a la cama. Koharu también lo pensó, podría ser una buena idea. En ese momento, aunque la reputación de Ataque Sakumo no era tan fuerte como lo sería más tarde, todavía se lo reconocía como un hombre fuerte. Al menos a los ojos de la alta dirección, Ataque Sakumo es mejor que un solo Sanin. Entonces Konoha movilizó urgentemente a más de 1500 ninjas y los puso a trabajar bajo las órdenes de Ataque Sakumo. Ataque Sakumo también estaba un poco confundido. Se quedaba en casa sin problemas. De repente le asignaron una tarea tan importante. Aunque en el pasado era bastante fuerte personalmente, el ocaje nunca le había asignado más de 200 subordinados. Pero cuando Mito Kaden y Koharu le explicaron la situación a Ataque Sakumo, Ataque Sakumo naturalmente tomó la tarea en serio. Sabía que el pueblo había llegado a un momento crítico. Después de regresar a casa, Ataque Sakumo tocó la espada del dragón de agua en su mano y murmuró, dicen que se necesitan tres años para afilar una espada, Naraku. Desde que forjaste esta espada ninja para mí, todavía no he tenido muchas peleas importantes. Esta vez la espada del dragón de agua debe estar realmente desenvainada. No puedo avergonzar a mi vasallo. Luego Ataque Sakumo se despidió de Ataque Miko y del niño Ataque Kakashi y se fue. Ataque Miko todavía era una esposa de mente muy abierta y no dijo nada para decirle a Ataque Sakumo que no fuera. Dos horas después, Ataque Sakumo lideró a 1500 ninjas de Konoha para interceptar a las tropas de Sunagakure. Ataque Sakumo le dijo en voz alta al ninja que estaba abajo. Esta vez vamos a interceptar Sunagakure, y detrás de nosotros está Konoha. Soy invencible en esta batalla. Ya no podemos retroceder. ¿Pueden hacerlo? Los ninjas de Konoha gritaron al unísono. Sí. A los ojos de estos ninjas de Konoha, Sunagakure no es más que basura. Mientras puedan contenerlo, una vez que llegue el gran ejército del Okage, seguramente obtendrán una gran victoria. Y Ataque Sakumo también se dio un pulgar hacia arriba en su corazón. Parecía que, aunque no tenía experiencia en liderar un gran ejército, aún tenía algo de experiencia en esta área.